... Ha llegado con el mayor margen que, de ventaja, que candidato alguno ha logrado llegar a la presidencia. Es el más joven de los presidentes de los últimos 40 años que han llegado vía elección. El más joven era Wolfgang Larrasabal, después del 23 de enero. Hablando del 23 de enero, lo que ayer vivió el país, no solamente Caracas, sino todo el país, fue otro 23 de enero, según muchos analistas, tanto nacionales como internacionales, y además es un líder popular. Y yo imagino que sentirá él, después de haber pasado lo que ha pasado y los pueblos que ha tenido hace muchos años, cuando leo y titulares como éste, o como éste, sobre todo como éste, ¿no? Hugo Chávez, presidente. Yo quisiera que conocer, o que el público de Venezuela conozca a este hombre, que a partir del próximo año regirá los destinos de Venezuela en el momento más difícil en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué piensas? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ambiciones? Bueno, bienvenido a Venevisión. Bueno, bien, Napoleón, gracias por ser bienvenido. Saludo a Venevisión y a todas las directivas. Y a ustedes, amigas y amigas de Venezuela, ha salido el sol hoy, 7 de diciembre de 1998. Yo no tengo la menor duda de que ayer ocurrió lo que tenía que ocurrir. Nuestra victoria, que la estamos recibiendo con mucha humildad, Napoleón, estaba anunciada por todas partes. Se sabía. Es como crónica de una victoria anunciada. No podía ocurrir otra cosa. Así que yo no estoy comprendido. Estoy gratamente complacido, si sí, agradecido de un pueblo, de todos los que trabajaron para darle forma, y de qué manera, además, a esta victoria, porque eso es lo más importante. ¿De qué manera? De manera pacífica, con una gran mayoría, determinante, ¿no? Porque no hay la menor duda, pues no estamos aquí discutiendo que sí, de un porcentaje muy bajo. No, no. De manera muy determinante, rotunda, con paz, con una gran alegría, con un gran optimismo, el pueblo venezolano marcó, dio un paso. Por eso, mi agradecimiento a todos y mi llamado a que ahora nos preparemos, todos unidos por Venezuela, a reconstruir al país, a empujarlos el próximo siglo. Pero, ¿quién es este hombre que va a asumir la presidencia de la República el 2 de febrero de 1999? Siempre creemos conocer a los anteriores presidentes cuando llegaban a esta posición, porque durante muchos años los conocíamos de estar debatiendo, discutiendo, a través de los medios de comunicación, en el Congreso, pero en el fondo nunca llegamos a conocerlos. O decían sentir una cosa y luego descubríamos que empezaban a ser rodeados y cambiaban por completo su discurso. Pero este hombre, para la mayoría de los venezolanos, como ser humano, es un desconocido. En 1992 es cuando se da a conocer a Venezuela y el mundo. ¿Cuáles son esos primeros sueños y esos primeros recuerdos allá en Barino? Bueno, Napoleón, yo tengo una suerte, tú, tú, y tengo una dicha, y así lo manifiestas. Desde muy niño me nació en sueños. Tú que hablas de sueños ahora. Y eso es una dicha, de verdad, que uno de niño, yo me recuerdo, yo fui un niño feliz, un niño pobre, un niño campesino, pero feliz. Feliz en un hogar de maestros de escuela, con una abuela, como todas las abuelas, me adoraba. Bueno, una casa de palma, recuerdo una casa muy humilde, pero llena de flores, un patio muy grande, de frutales, de naranjos, de mandarinos, de piñales. Y yo crecí con mis hermanos, seis somos, seis varones. Bueno, allá, confundido con la misma naturaleza, a orillas de un río, el río Bocono, que divide el estado Barino, del estado Portuguesa. Y te decía que desde muy niño se me hizo la idea, o me hice la idea, me nació el sueño de ser pintor. Yo quería ser pintor. Y tú me veías, yo me recuerdo a los nueve o diez años, haciendo caballetes con las ramas de los árboles, buscando viejos cartones, y pegándolos allí, y buscando una perspectiva, a lo largo de la calle, la calle real de Sabaneta de Varinas, pintando a la profundidad, buscando el claro oscuro, estudiando. Fue un sueño que me nació, y que permaneció en mi espíritu y en mi voluntad, hasta segundo, tres años de bachillerato. Pero todavía sigue pintando, porque acá hace poco, inclusive, la carta pintaba. Claro, sí, todavía quedan rastros esos sueños, porque uno nunca va dejando de ser lo que fue. Hoy lo que yo soy es el cúmulo de cosas que he sido. Un poco el poeta Wisman, y soy un poco de todo lo que he sido, un poco de todos los caminos que he cruzado. Uno cae, o la canción de Neas, perdón, traigo polvo del camino. Yo soy producto de esos caminos. Yo soy un poco pintor, un poco artista, soñador, un poco utópico. Después ya... Quedémonos un ratito ahí. Era otra Venezuela, estamos hablando de la primera mitad de la década del 50. Era una Venezuela que empezaba a dejar de ser campesina. Cuando me pongas más edad, eran los 60. Ah, no, entonces es verdad que es 44 años, es cierto. Eran los 60. ¿Y así en el 54? Era un... No, por eso, entonces, estoy bien. En el 54, estamos hablando de los primeros años en Marinas, con padres pobres de origen campesino. Era una Venezuela que empezaba a emigrar a las ciudades. Fundamentalmente en los años 50 hay un gran traslado a las ciudades. Era una Venezuela mucho más tranquila que la actual. ¿Y cómo descubre en esa época, ya qué edad descubre Chávez, el dibujo, el color? ¿Cómo se descubre el color y el dibujo en un muchacho que lo hace entonces dedicarse a pintar buena parte de su infancia? Supongo que junto con jugar béisbol y hacer maldades, travesuras y otro tipo de cosas. Pero no todos los muchachos se dedican a pintar a esa edad. ¿Cómo descubre Chávez el dibujo, el color? Tú sabes que mi padre, lo de los reyes Chávez, ahora gobernador de Barinas, maestro de escuela y era muy joven. Mi padre tendría unos 30 años entonces, quizá menos. Yo nací, mi padre tendría 21 años cuando yo nací. Era muy joven. Y en ese tiempo existían los cursos de mejoramiento profesional para el magisterio. Así que mi padre, que venía a formación, digamos, superior, era maestro rural. Todas las vacaciones de julio y agosto, él se venía a Caracas, a los dos caminos, recuerdo, a hacer un curso de mejoramiento del magisterio. Y entonces en uno de esos viajes de mi padre, él llevó una enciclopedia. Una enciclopedia, de esas viejas enciclopedias, y en uno de sus capítulos yo la ojeaba mucho. Y quizá de ahí me nació otra pasión que tengo, Napoleón, que son los libros. Yo he andado siempre con una caja de libros, con un maletín de libros, en las situaciones más extremas, inimaginables, en una frontera, a las orillas de un río, en un puesto de comando militar sin luz eléctrica, siempre un libro al menos. Es decir, una pasión desde muy niño. Entonces, ojeando esa enciclopedia, yo conseguí un capítulo dedicado a la pintura, a la historia del arte, a los colores. Y así me atrajo aquello, porque yo conseguía aquello muy parecido a la naturaleza, que me rodeaba seguramente. Y mi tío Marcos Chávez, que era inspector de obras públicas, hermano mayor de mi padre, viajaba mucho por el estado en un viejo jeep, del viejo mob aquel, haciendo inspección de obras. Y mi tío me traía siempre cuadernos y cosas para colorear, que compraba en Varina, que compraba en otras ciudades, en Guanare, que tenía que ver también con el estado portuguesa. Así que yo recuerdo que tenía con mi tío un compromiso. Él me traía un cuaderno de dibujo vacío, por supuesto, nuevo. Y al próximo viaje yo tenía que tenerlo lleno, se lo daba y él me traía otro vacío, limpio. Así que eran aquellas cosas de esos primeros sueños. Y hoy, como te decía, yo sigo siendo eso, trato de ser un artista, trato de crear. Uno anda siempre tratando de crear. ¿Y recuerda aquellos primeros dibujos, aquellos primeros cuadernos, de qué tipo de dibujos se llenaban? Era más que todo, recuerdo la naturaleza, Napoleón. Me gustaba mucho irme a la orilla del río a dibujar las chorreras de agua. ¿Solo? Bueno, generalmente iba con un hermano, con un grupo de amigos. A veces solo, porque el río quedaba a 100 metros de la casa. ¿A dibujar entonces las chorreras? Las chorreras, a dibujar los grandes árboles. Siempre me llamó la atención los árboles muy altos, ¿no? Y uno buscaba los monos que saltaban a veces por la orilla del río. O pintaba, como ya te decía, la calle larga en el invierno, que se llenaba de agua. Se hace una inmensa laguna. O pintaba las flores del jardín de la abuela. O pintaba el colegio, o buscaba. Yo me movía por ahí, era un pueblo muy pequeño, de tres calles. No de más de cuatro o cinco mil habitantes. Era un pueblo campesino. Pero me gustaba mucho pintar la naturaleza. Esta abuela fue muy importante en su vida. Sí. Hablé mereña. La abuela, anoche pensé mucho en ella, porque cuando murió la abuela, en 1982, ya yo andaba encendido, naturalmente. Ya yo era capitán y yo tenía una llama por dentro. Y cuando la abuela murió, yo le hice un poema, porque coincidió la muerte de la abuela con la creación del movimiento bolivariano. En 1982, yo le hice un poema a la abuela, que comienza así, déjame ver si lo recuerdo. Quizás un día, mi vieja querida, dirija mis pasos hasta tu recinto, con los brazos en alto y con alboroso. Coloca en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria y sería tu victoria y la de tu pueblo y la de tu historia. De que ya yo andaba poetizando un sueño. Era otro sueño, claro. Pero el mismo sueño de niño. Uno tiene mucho de niño. Creo que es la primera vez que tenemos a un presidente cantante, poeta. Bueno, yo canto muy mal, pero lo hago también. Amante de los libros, hubo algunos también que son amantes de los libros. ¿Cómo descubre la poesía? Usted menciona constantemente a uno de los más grandes poetas contemporáneos, Walt Whitman, un hombre lleno de sensualidad a través de sus poemas, por cierto. ¿Cómo descubre Hugo Chávez y a qué edad descubre la poesía? Algo que es tan elevado, una de las cosas más elevadas del ser humano, del espíritu del ser humano. También de niño. Uno va descubriendo cosas de niño. Esta niña es mía fue muy florida, muy rica. Yo recuerdo una revista tricolor. Como lo había, todavía existe. Rafael Rivero Rama. Tricolor llegaba por vía de mi padre y de mi madre, que eran maestros de escuela. Entonces llegaban a la casa, bueno, un lote de revistas para ser repartidas en el grupo escolar. Y siempre quedaba una, por lo menos en casa. Y también, a mí me gustaba mucho buscar las historias del sute José la Cruz. Estaban en la portada interna, eran unas comijitas, la historia de un sute, un muchacho. En el llano le decimos sute. A los muchachos nos decían, este sute, este muchachito, ¿no? El sute José la Cruz andaba en un caballo, bueno, recorriendo la sabana y consiguiéndose las aventuras del llanero. Entonces allí, pues, siempre había la poesía. La poesía estaba contenida en esa revista. Yo recuerdo fragmentos de Doña Bárbara, porque era ese costumbrismo tan hermoso que hemos perdido mucho. Y yo me comprometo ahora, como presidente de Venezuela, a recuperar. No es que vamos a dar un salto atrás. Como mucha gente cree, que no, que el liqui-liki, el 4 y las maracas es un salto atrás. Eso nunca será un salto atrás, porque eso forma parte de nuestra propia idiosincrasia, de nuestras propias raíces. Es alimentar el renacimiento de un país con un perfil mucho más nuestro, mucho más autóctono. Entonces ahí me conseguí la poesía. También en la escuela, nosotros montábamos teatros. En la escuela, el grupo escolar Julián Pino, que déjame decirte que está hoy tal cual, y es el mejor grupo escolar de todos esos pueblos hoy todavía. Ningún gobierno de estos, y eso fue hecho, sí, claro que fue hecho, en los últimos años de los años 50, o comenzando a los 60, no tengo precisión, pero tiene casi 40 años, pues ese grupo. Y el grupo escolar Julián Pino, allí hay un escenario, como en los buenos grupos escolares hechos entonces, y no como muchos de ahora, que son una especie de gallineros, de ratoneras ahí pequeñitas, donde los niños no bien se sienten como presos. Y esa es una cosa que tenemos que buscar de nuevo. Las escuelas deben ser sitios de libertad, donde había un campo para jugar a la pelota de goma, un campo para sembrar tomates al fondo, un bosque, y por supuesto un buen teatro. Muy modesto, pero yo hacía el papel, yo recuerdo que hacía el papel de, yo bailaba el tamunangue. No, 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 no. No me lo mataron, no, 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 no. Es de oriente. Es de lara, perdón, estoy confundido, vamos a corregirnos, un lapso. Ese no es el tamunangue, sino, ese es el baile del cebucán. El baile del cebucán, los diablos de los diablos, uno con una tapara, con una máscara vestido de diablo, ¿no? Bueno, eso en la época de la costumbre del Senado Santo, más que todo, el carnaval. Bueno, entonces ahí hacíamos poesía, el pájaro guarandol, todos esos juegos y tradiciones muy venezolanas, pues yo los practicaba siempre en la escuela. Así que ahí fue naciendo el amor por el arte, por la poesía. Claro, poetas como Whitman me llegan después, me llegan a la prisión, en la cárcel. ¿Algún poema? ¿En la cárcel yendo a Whitman? Sí. Eso es peligrosísimo. No, nada, nada. Es muy traumatizante. No solamente por el erotismo, sino que es el poeta de la libertad. Bueno, pero es que, de verdad, yo nunca me sentí preso, Napoleón. Jamás me sentí preso. Yo me sentí allí, transitando un momento, pero es muy moralizante, por ejemplo, ese canto de mí mismo. Yo ayer lo citaba. Me canto a mí mismo. Sí, el canto de mí mismo. ¿Cómo empieza? Bueno, tiene, tiene... Me canto a mí mismo. Sí, me canto a mí mismo, pero hay unos fragmentos como este, que uno en prisión los leía, y uno sentía que volaba, que volaba, porque la poesía es eso, no tiene límite. ¿Cómo tiene frontera? Aquello de que aquí estamos, yo y este misterio, seguro como la más segura certidumbre. Lograremos lo que queremos. Dentro de mil o dos mil años, no importa, lo lograremos. Eso es hermoso. Ese es un canto a la trascendencia, a lo eterno, a la vida, a la libertad. Y de los poetas venezolanos. Andrés Eloy Blanco. También lo conseguí temprano en el camino. Y lo conseguí temprano por las historias de mi bisabuelo. Tú sabes que yo tenía un pequeño trauma infantil, producto de las cosas menudas de la familia, producto del machismo y de cómo, sí, la mujer se siente muchas veces, así lo percibo ahora, después de varios años marginada, ¿no?, por el hombre, abandonada muchas veces. Entonces yo de niño, jugando con un caballito, así como seguramente tú jugaste también, pero una década antes, ¿no?, con el caballito ese que uno ponía, un palo de escoba, una rama de guayaba, y uno andaba cabalgando en un caballito, ¿no? ¿Hay que tratar al presidente electo como si yo fuera presidente? No le puedo contestar. Tienes toda la libertad, por favor, para decir lo que quieras. Mira, Napoleón, entonces yo, entre los cañizos de la cocina grande de mi bisabuela, Marta Fría, por el lado de mi madre, yo oí a uno, el muchacho, tú sabes que era prohibido entrar a la cocina, parte del machismo. No, no, la cocina es de las mujeres. Y ahí las mujeres son dueñas y amas y señoras, como siempre, de la casa, ¿no? Entonces los niños, pero uno pasaba por la orilla del cañizo, oyendo conversaciones de las mujeres a veces. Entonces mi madre, que era muy joven, la abuela, la bisabuela, pues ahí, en el tertulio de la cocina. Entonces yo oí varias veces junto a mis hermanos y mis primos, que éramos muchos, 20 muchachitos jugando a los bandidos por allí. Entonces yo oí una vez... ¿Indios y vaqueros eran? Sí. ¿O policías y bandidos? No, no, eran, sí, más que todo, inspirándose uno en las películas mexicanas, que era lo que veíamos, ¿no? Los cinco halcones, el águila negra, todas esas cosas. Entonces yo una vez oí, no, que ese era un asesino, decía mi bisabuela. Un asesino. Y yo, ¿quién era el asesino, no? Ya uno sabía más o menos que era un asesino. No, que tu abuelo ese era un asesino, le decían a mi mamá, ¿no? Y yo decía, caramba, yo tengo un abuelo asesino. Eso me quedó a mí en el alma de niño. Eso se graba mucho. Y resulta que después consigo la historia de ese asesino que no era ningún asesino. A mí también me llaman hoy asesino. A mis bisabuelos lo llamaban asesino porque sencillamente se alzó contra Gómez. Con razón, en 1914, alzó San Fernando de Apure, tomó varios pueblos, y bueno, y entonces se fue a la guerrilla contra Gómez, Pedro Pérez Delgado. Andrés Eloy Blanco, yo buscando las huellas de mi abuelo para descubrir quién era de verdad. ¿A qué edad? Ya en la edad del liceo, porque conocí, me conseguí con la Varinas, que Varinas pues es una ciudad de mucha tradición cultural. Varinas, me conseguí con círculos de amigos a los que le debe mucho, a poetas como Ruiz Guevara, José Esteban Ruiz Guevara. Y en esas tertulias de muchachos de los 16, de los 17 años, entonces me consigo con libros, me consigo con Rómulo Gallegos, me consigo con las lanzas coloradas de Arturo Huxler Pietra y con Doña Bárbara, me consigo con Cantaclado y comienzo a, bueno, a verme allí también recogido en algunas cosas que ya comenzaban a florar en el alma. Y me consigo a Andrés Eloy Blanco en el poema de Maizanta dedicado a mi abuelo. Unos lo llaman Maizanta y otros el americano. Americanos lo mientan porque es buen mozo el catire entre vallo y al asano. Es decir, un poema de mucha carga épica, un poema de caballería, es un corrido de caballería. Entonces Andrés Eloy Blanco, sí, el poeta, es el poeta, el poeta venezolano que más impacto ha dado en el alma como Gallegos, el escritor costumbrista, la llanura es bella y terrible a la vez. Y la escritura me gustó también. Yo comencé entonces a leer a Vargas Llosa, la casa vera de la ciudad y los perros. Entonces comienzo a entender un poco el mundo militar o a acercarme a él. Cuando entré a la academia militar yo pensaba conseguirlo con la ciudad y los perros. Leí a la ciudad y los perros antes de entrar a... Antes, pero por cierto. Sí, todo se atrevió, todo sea por el béisbol. Por el béisbol, por el Magallanes, aunque nuestra amiga Yadira se siente cimbrada allí. Pero era el sueño, ese fue otro sueño. Ese fue un segundo sueño que me nació ya en bachillerato. ¿Cuál? Ser pelotero, yo quería ser pitcher profesional y pelotero de grandes ligas. Entonces un trauma fue ese antepasado, Maizanta, que unos llamaban dentro de la misma familia, asesino. Sí, asesino, ¿sabe por qué? Claro, no era de mala fe. Era mi bisabuela, seguramente por, bueno, por aquello de que él se fue y dejó a mi abuela con dos niños muy pequeños. La dejó, como dicen en el llano, mira, la dejó. Qué malo es. Entonces a mí, las mujeres nunca perdonan eso. Porque es el sentido de la madre que está amarrada a su cocina, a su tierra. ¿Y usted sabe cocinar? No, muy poco. Apenas hago café. O sea, no sabe cocinar. Porque hacer café no es cocinar. Por lo menos no prende la cocina. No más nada, yo no cocino nada. O sea, que a usted le toca lavar los papas. De lavar y pelar las papas y esa cosa. Eso sí lo se hace muy bien. Yo no quisiera pasar la oportunidad, ya que mencionamos, o usted mencionó a la revista Tricolor, de mencionar a un gran venezolano, un extraordinario venezolano a quien muchas generaciones le deben el inicio en el arte, como es el caso de Hugo Chávez Fría, como es Rafael Rivero Ramas, el hombre de aquella revista Tricolor. Aquella revista Tricolor que en aquella época, en los años 50, fue excepcional. Que a pesar de que no había los adelantos técnicos que tiene hoy todo el mundo editorial, nunca ha logrado superarse aquello. Que uno recortaba, de repente, le enseñaban a uno la reproducción humana o los diferentes órganos del ser humano. Y entonces uno los recortaba, los iba pegando. Aquel hombre, Rafael Rivero, era más fundamental también en muchas artes. No solamente a través de esta revista Tricolor. Allí empezó, usted siempre lo ha dado de artista, venezolanos conocidos en el mundo entero. Algunos de los que dibujaban allá y hacían portadas, hoy son conocidos en el mundo entero, como es Jacobo Borges, como es Carlos Cruz Díez, por citar dos de ellos. Ahora, ¿y cómo se acerca al teatro? Porque eso del teatro también ha sido una gran pasión suya, todavía estando en el ejército, hacia teatro. Y por ahí hay uno que otro video que supongo que le sacaremos en los próximos meses. Sí. Bueno, el teatro ya te comentaba, la primera referencia, la más real, ¿no? Son las obras de teatro escolar. De vez en cuando hacía... Yo recuerdo en una ocasión haber hecho el papel, en una obra histórica, el papel de José Antonio Páez, en obras que montaban los maestros, improvisando y creando cosas que a uno se le quedaron grabadas para siempre. Por otra parte, ya en secundaria, en el liceo, en el viejo liceo Daniel Florencio Oler y de Varinas, pues también yo incursioné, allí seguí en el mismo grupo de artes plásticas, estudié en la escuela de artes plásticas Cristóbal Rojas, que funciona en Varinas, funcionaba en una vieja casona, por ahí aprendíamos a esculturas, ya las técnicas del claro oscuro, perdón, la combinación de colores. Y también incursioné un poco en el teatro, recuerdo una obra que también se me quedó grabada, una parte de esa obra, gran obra de César Renfifo, lo que dejó la tempestad, que alcen, que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, decía yo en una obra de teatro. Yo siempre he tenido la voz un poco fuerte, ¿no? como dicen, una buena voz para anunciar cosas. Y entonces me tocaba anunciar una parte de la obra, estaba yo en tercer o cuarto año de bachillerato, que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque se quiera el Zamora ya despierta, y hay una tempestad por los caminos, eso lo decía yo, y comenzaba una parte de la obra, salía Zamora, y decía César Renfifo, imagínate, yo me conseguí, yo me conseguí todo eso en el camino. Y la música, porque con razón arrasó en Aragua, uno de los estados donde casi todo el mundo votó por usted, porque además en Aragua lo conocen y lo conocen bien, sobre todo ahí donde se canta, y sobre todo en la época en que, y sobre todo en Maracay, en Crucijada de Caminos, había tantos locales de música criolla. ¿Cómo empezó la pasión por la música? ¿Y es solo la música criolla? No, no solo la música criolla, pero déjame y aprovecho ya que tocas Aragua, y yo quiero de verdad felicitar, reconocer a todo el pueblo venezolano, en todos los estados, regiones, cómo trabajó la gente, hasta con la SUB, para hacer posible, que no fue fácil, por supuesto, el triunfo popular que hubo ayer en toda Venezuela. Y felicitaciones a todos. Y en Aragua creo que batimos récord. Yo aún, de verdad que no tengo las cifras definitivas, porque después del primer boletín, bueno, tú sabes, se armó cholla, y tuve que atender a periodistas de todas partes del mundo hasta las 2, 3 de la mañana. Así que no he tenido tiempo de sentarme a revisar cómputos ya casi que finales. Pero sí, en Aragua, desde la mañana me llamó el gobernador, felicitaciones de Yalco también a ti, a Marieta, a todo el pueblo de Aragua, para decirme que ya hemos comenzado con 80%, un poco más de 80%. Bueno, me conseguí con la música, pues también de muy niño, Napoleón. Porque es que, yo, y por eso es que la infancia tiene tanta importancia. Y por eso yo me declaro, permíteme decirlo así, presidente de los niños. Anoche me preguntaba un periodista que dentro de 5 años cómo debería estar Venezuela. Y una de las cosas que yo dije, porque me salen del alma, más allá de los proyectos y los programas y su viabilidad, que habrá que impulsarlo, yo no me imagino entregándolo a la presidencia de la República y que haya un solo niño, no debe haberlo, abandonado, en la miseria. No puede ser. Un reto bien difícil. Pero yo no quiero... Porque los niños están abandonados, no solamente porque los padres abandonen o no, sino por todo el contexto, todo el problema económico, todo el problema cultural, todo el problema educativo. Bien difícil. Bien difícil, pero tenemos que lograrlo. Y yo pido ayuda a todos, yo comienzo a pedir ayuda. Yo no voy a gobernar el país solo, ni soy el Mesías, ni el Salvador, ni que voy a buscar soluciones mágicas. Pero volviendo al tema, entonces yo creo que la niñez, esos primeros años, son fundamentales para el ser humano. Fundamentales. Lo que uno va a hacer después, muchos de ellos ya vienen con la carga. Por eso los psiquiatras o los psicólogos, para estudiar la personalidad, hacen regresiones. O comienzan a preguntar, bueno, ¿dónde naciste? ¿Qué sientes? ¿Qué recuerdas? Y de la importancia de la familia y del preescolar. Del preescolar y de los medios de comunicación que entran a todas partes y del buen ejemplo de los gobernantes, de la moral pública. ¿El ejemplo? El ejemplo, sí, de todo. Entonces la música desde niño, yo desde niño recuerdo las fiestas de mi pueblo. En mi pueblo, la Virgen nuestra es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario de la Sabaneta. 7 de octubre, es el Día de la Patrona. Yo fui hasta monaguillo, Napoleón. Yo fui monaguillo. Eso es una de las cosas que lo unen con Arias Cárdenas, entonces. Claro. Y casi fue cura. Yo fui monaguillo, pero era un monaguillo rebelde. ¿Por qué? ¿Qué haces? Bueno, yo recuerdo que el sacerdote, que era un noble sacerdote, nos enseñó muchas cosas, pero a mí no me gustaba esa rígida disciplina, ¿no? Me salía, y por eso no dura mucho, creo que unos seis meses el máximo de monaguillo. Arias, Arias, allá en Maracaibo. ¿Cómo era de monaguillo? Aunque ustedes no se conocen en ese momento, pero ustedes charlaron mucho. Creo que como monaguillo debe haber dado más de un dolor de cabeza, porque si lo dio después, ¿qué dice Arias Cárdenas? ¿Me está escuchando? Sí, estoy escuchando, Napoleón. Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo, un abrazo para Hugo, para María Isabel, para los muchachos. Un saludo y un abrazo de todo corazón. Estamos verdaderamente alegres. Gladys, mis hijos, el Zulia, los Zulianos desde aquí, expresamos la alegría de lo que significa este triunfo. Y estoy siguiendo muy atentamente la reunión, la entrevista, como seguía ayer todas las cosas desde aquí, como estuvimos pendientes de hacer lo que nos corresponde en el Zulia. Y como decías, Hugo, en silencio, en silencio y bien pendiente, con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño, dispuesto siempre a apoyar, apoyar en el mejor sentido, toda esta esperanza que los venezolanos hemos depositado en tus manos, que yo, como un venezolano más, igual que todos, hemos colocado al asentar nuestro voto alrededor de tu figura y de lo que significa esta propuesta. Estaba siguiendo algunas cosas, me reía mucho ayer cuando hablabas de Rosa Inés y me acordaba de tus cuentos de las conservas de tu abuela. Hoy mismo, cuando hablabas de que no sabes cocinar y que lo que sabes es preparar café, yo ratificaba y le decía a los amigos que están en el estudio, es absolutamente cierto porque nos distribuíamos el trabajo en la cárcel en otros casos. Y, bueno, lo de Bonaguillo es cierto, ya apenas ayuda a los oficios en la escuela militar, pero no presencié esa etapa de Hugo. No somos tan viejos amigos de ese muchacho, pero sí doy certeza de un hombre como Hugo Rafael Chávez Frías con espiritualidad y Dios te la conserve, Dios te la mantenga con sencillez, no apegado a las cosas. Yo se lo decía a Monseñor Velasco en Caracas cuando conversábamos ayer. Hay cosas de las cuales yo puedo dar testimonio. No es un hombre apegado a las cosas. Dios quiera que nunca cambie como ha sido, como lo he conseguido, como nos hemos enfrentado incluso en las diferencias que hemos tenido. Y con todo respeto, Presidente, igual que yo, todos los que participamos en esos esfuerzos de febrero, de noviembre, todos los que hemos estado alrededor impulsando y propiciando esta propuesta de gobierno que usted tiene en las manos, dispuestos para apoyar, dispuestos para ayudar. Hace rato me lo decía por el teléfono de Yadira, no me quiten la ingenuidad, me decía Yadira Novelino, no te la vamos a quitar. Yo pienso que responsabilidad muy grande va a estar en tus manos para que la gente siga creyendo y para que nosotros podamos dar una respuesta cada uno en su área, unos silenciosos y al lado y tú dando la cara y tomando las decisiones que son siempre tuyas, siempre personales de ti mismo, pero que se van a estar siempre adornadas o ayudadas con lo que significa oír al pueblo, oír a la gente y oír a las personas que verdaderamente te quieren y te tienen afecto. Saltemos en el tiempo más de 20 años, vámonos a los años 80 y después retrocedamos a la infancia, a la adolescencia que es tan importante. ¿Cómo se conocieron y cuál fue lo que sintió Eras Cárdenas en la primera relación que tuvo con Hugo Chávez? ¿Por qué arriesgarlo todo por un hombre, por un movimiento? ¿Cómo fue? Nos conocimos en la escuela militar realmente. Yo conocí a Hugo Chávez Frías en un campamento, no recuerdo en qué sitio, cuando me despierto y en mi carpa oigo, fuera de mi carpa oigo una discusión entre dos cadetes, un cadete compañero mío y un cadete de primer año. El cadete compañero mío en paz descanse murió, pero era de estos cadetes inmorales, de estos cadetes que le gustaba hacer las cosas a su antojo, que eran impositivos y arbitrarios, es guariqueño, llanero también y bueno, hombre, dicho, llamado para la palabra y para la agresión. Y le pedía al cadete que se quedara de guardia después de haber cumplido con su turno. El cadete le insistía en que, el cadete de primer año que era Hugo Rafael, en que le correspondía la guardia y no podía pasar ni un minuto más después de lo que estaba establecido. Estaba ateniéndose a la ley y el otro a la inmoralidad. En un momento determinado que el cadete no se quiere parar a recibir su guardia, Hugo Rafael arrancó el paral de la carpa y la carpa me cayó encima. Esa fue mi primera visión de Hugo Rafael y desde ahí yo descubrí que tenía un verdadero corazón, uno que ya venía transitando los caminos de una rebeldía bien enmarcada dentro de lo constructivo. Descubrí que era una persona, un ser humano diferente a lo que normalmente uno ubica en la vida militar. Posteriormente fue comenzar a acercarnos a partir de discusiones sobre el ejército, sobre el país y llegar a construir todo eso que Hugo narra muy bien. Pero ya que Arias Cárdenas mencionó las conservas de la abuela, ¿qué conservas eran esas? Y tengo en digo que Chávez es muy dulcero. Muy dulcero porque mi abuela Rosa Inés hacía dulces de coco, tabletas, también hacía empanadas pero su especialidad eran los dulces y especialmente un dulce que llamábamos araña porque era picar la lechosa en lonjas muy finas, cocinarla y entonces al final quedaba aquello como una araña dulce. Y a mí me decían el arañero, todavía mis amigos de la infancia me dicen arañero porque yo vendía arañas, yo iba a la escuela con una bolsita llena de arañas, 20 arañas y eran 20 lochas y de esas lochas me ganaba yo una. Con una locha pues uno se sentía como rico, pues una locha uno compraba muchas cosas, cinco caramelos, un refresco y un pan, qué sé yo, ¿no? Entonces mi abuela pues hacía de todo eso y eso también, ella era muy dulce, la abuela nos dio mucho amor, mucha dulzura, pero recordando a la abuela ha hablado Francisco Arias Cárdenas, yo quiero hacer algunos comentarios. Francisco, para ti, para Gladys, para tus hijos, para el pueblo azuliano, vaya mi salud y mi afecto, pero algo muy especial y ayer yo lo decía allí en el Ateneo delante de miles de personas, estamos en el mismo camino Francisco, sin duda alguna que lo que ayer pasó en Venezuela es consecuencia de muchas cosas, de un proceso histórico, ayer fue un día para la historia, pero entre otras cosas, así, ahí está, en el camino andado el 4 de febrero de 1992 y a ti yo te debo muchísimas cosas porque veníamos hablando Napoleón de esos sueños, que uno es producto de muchos sueños, de muchos caminos, entonces yo cuando entré a esa academia militar conseguí a Francisco Arias Cárdenas, yo quería ser el apelotero, pero supongo que a la cara sería el mejor vestido, el que mejor se portaba, el que... era un modelo pues, Francisco era un modelo de cadete, pero entonces yo lo veía... un buen monaguillo, es que él venía del seminario, de uno de los seminarios del Táchira, donde casi llegó a ser sacerdote, le faltó muy poco tiempo, creo que uno, dos años. No, realmente me faltó la teología, sí, hice un bachillerato de filosofía, es cierto, en el seminario de San Cristóbal. El seminario del San Cristóbal, ¿no? Sí, en Táchira. Entonces, yo veía un grupo de muchachos del segundo año, casi todos les gustaba castigarlo a uno, era a los nuevos pues, era un poco la ciudad y los perros sin llegar a los extremos, nunca, nunca vi yo esos extremos de la ciudad y los perros, pero era la sanción física, que es válida pues, a ese nivel. Él estaba un año por encima... Un año por encima de mí, ellos cuando yo, nosotros entramos el 8 de agosto de 1971, yo recuerdo a Francisco, él no me recuerda seguramente, ese día, porque yo era el nuevo que venía todo veguero de varinas, todo asustado, con los ojos me imagino desorbitados, flaquitos, me decían hasta trivilín, me decían trivilín, porque era flaquito, ¿no? Y yo recuerdo entonces a mi cadete guía, lo recuerda Francisco, por supuesto que lo recuerda, tenemos con él también cosas pendientes, hoy teniente coronel retirado, el mirobrito Valerio, fue mi cadete guía, el que me recibió en la puerta de la academia y me dijo, bienvenido aspirante, estaba comenzando la reforma militar de este siglo, la más profunda, la reforma académica, la elevación de la escuela vieja a academia, era un ensayo, nosotros, conejillos de India, los primeros del laboratorio, militares humanistas, militares pensando en democracia, qué cosa, ¿no? Y somos producto de eso también, entonces, en ese patio... Militares no solamente bachilleres, militares graduados universitarios y luego con posgrado. Entrábamos bachilleres, entrábamos bachilleres. No digo, y a lo largo de la carrera de militar llegaron a convertirse no ustedes solamente, una gran cantidad de militares en especialistas, bueno, desde especialistas en energía nuclear, etcétera. Sí. Otro mundo diferente que para nosotros los civiles es desconocido. En educación, en liderazgo, en las ramas científicas y técnicas. Entonces, ese día encontró, allá estaba... Yo recuerdo a Francisco Arias Cárdenas porque a nosotros nos llevaron el pelotón. Yo correspondía, me correspondió el segundo pelotón de la segunda compañía de aspirantes, los reclutas, los nuevos. Y en ese grupo de cadetes, yo no sé por qué, yo recuerdo dos personas ese día que los conocí y se me sembraron por los ojos. Uno de ellos, Felipe Acosta Carles, compañero mío, guariqueño, murió el Caracazo, uno de los fundadores del movimiento bolivariano. A mí me llamó la atención aquel guariqueño, aquel impulso vital, aquel compañero pero que tenía a ese ímpetu, era como, no el negro primero porque era catire de ojos verdes, sería como el catire primero. Él quería ser el primero y por eso murió el 27 de febrero. Siempre adelante, nunca atrás, siempre dando la cara, siempre ahí al frente. Me llamó la atención aquel empuje vital de aquel joven, ¿no? Muchacho de dos metros, con un gran impulso. Me llamó la atención siempre Felipe, por ese impulso ahí y fue un ejemplo para mí durante muchos años. y Francisco, aquel modelo que yo vi de segundo año, casi todos eran nuevos, recluta, venga acá, haga unas flexiones, ¿no? Y resulta que Francisco, mire el nuevito, esa palabra, ¿no? Mire el nuevito, ven acá, así calladito, ¿no? Muy tranquilito. Yo dije, no, este parece un ser de otro planeta, aquí en esta algarabía de donde yo llegué aquí a esta cueva de no sé dónde, ¿no? Bueno, después ellos se fueron al curso de, ustedes se fueron al curso de cazadores, sí, y nosotros nos quedamos haciendo la pasantía de apirantes, regresan el segundo año y nos integramos todos los cadetes juntos, entonces comenzamos, yo comencé a convivir con Francisco en el mismo pelotón y ese hecho que él recuerda que nunca se le olvida, a mí tampoco, por supuesto, por las consecuencias que me trajo, es que yo estaba de guardia una noche en la montaña, en las maniobras de fin de año, o sea, que son una maniobra de un mes, donde uno camina días y días y acampa en la noche y en la mañanita vuelve a montarse el equipo y el fusil y el casco y a caminar treinta y tantos kilómetros diarios, una prueba muy fuerte, ¿no? Bueno, ya uno aprendiendo a ser soldado, yo agradezco esos años porque hoy me ha correspondido ejercitarme de esa manera, ahora, entonces una noche yo tenía segundo turno de guardia, era un turno duro para las caminatas de todo el día, todo el mundo cansado, unas horas de descanso y pararse a la una de la mañana, hasta las tres de la mañana, perdón, a las once de la noche hasta la una de la madrugada, a montar guardia, imaginaria se llama eso, el que anda rondando el pelotón cuidando y los demás durmiendo en sus carpas, ¿no? en la carpa duermen dos, cada carpa, bueno, me tocaba llamar a ese cadete compañero de Francisco que después murió en un accidente automovilístico, rojas, apellido rojas, bueno, yo lo llamo y la forma de llamarlo es que uno lo agarraba por la bota porque uno ni se quitaba las botas, uno se acostaba allí tal cual, y uno lo agarraba por la bota, mi cadete, mi cadete, levántese, faltando cinco para la una, me tocaba relevarme en el turno, entonces él me decía, no, no, siga usted en su guardia, dije, bueno, este sí es verdad que es abusador, pensaba yo, yo caminé, di otras vueltas y lo volví, mi cadete, las once y cinco, no, no, recluta, yo estoy muy cansado, siga usted de guardia, y yo doy otras vueltas, once y cuarto, Napoleón, y el hombre no se quería levantar, entonces yo agarré, tú sabes que las carpas tienen un paral, ¿no? un paral, dos parales, uno monta su carpa, así que yo agarré, aleé el paral y la carpa se le cayó encima a los dos cadetes, el otro era Aria Cárdenas, él se paró, inocente además, inocente de aquello que estaba pasando, al otro día pues yo estaba castigado subiendo montañas y bajando cerros, ¿no? así que nunca olvido eso que Francisco tampoco lo, y entonces él después me llamó, recuerdo que me dijo, usted tiene que frenar esa rebeldía cadete nuevito, usted tiene razón, pero al hacer lo que hizo, pierde la razón, es decir, esos consejos de que tú más bien reclames después, pero yo le decía, bueno, ¿y qué voy a reclamar después que yo monte dos horas de guardia después que éste siga durmiendo y o que a quién le reclamo? así que fue la única manera de que él se parara como terminó parándose y montó su guardia, y yo me acosté dos horas después igual, pero montó la guardia y hubo justicia aquella madrugada en una montaña cualquiera de Venezuela. Estamos haciéndole una entrevista diferente al presidente electo Hugo Chávez Frías, su dimensión humana, sus inicios, sus primeros recuerdos, su infancia, adolescencia, su formación, sus sentimientos. Después de este programa hay otro programa especial con Maite y la esposa de las Cárdenas, María Isabel, y esta noche en un programa especial a las 8 de la noche, el Chávez político, ahora como ya presidente electo de Venezuela, le dije al presidente encargado antes, yo estoy como hablando de María Vargas Llosa. Cambiaste de esposa, se la pusiste mi esposa a Aria. Yo estoy ya como hablando de Vargas Llosa, como el personaje de él de... ¿Cómo se llama? Arreglando el mundo. No, el que cambia todos los personajes, ¿cómo se llama? Pantalón de la Habilitadora, no, el que es el escribidor, no sé qué es el escribidor. Bueno, ya a las 8 de la noche un programa especial con Alfredo Peña, el Chávez político. Yo no me voy de aquí sin una silla caliente. Ah, no, yo, es que te la vamos a dar en la mañana. Ah, ahí está un cargillanes ya con su silla caliente. Me la llevo, me la llevo como la voy a cargar. Volvamos a los dulces, ¿el dulce favorito de Chávez? El dulce de Lechosa, sin duda. El dulce de Lechosa. Porque es que yo, sí, sigo y sigue siéndolo, toda la vida será. Porque es que yo participaba, Napoleón, hace otra cosa de la infancia. Yo desde niño aprendí, aprendí a que las manos son útiles, pues. Yo era un niño trabajador en la casa. ¿Qué hacía en la casa? Pero también en la calle, pues vendiendo dulces. Yo participaba en... ¿Qué dulces vendía? ¿Quién hacía esos dulces y dónde los vendía? La abuela, la abuela. ¿Qué dulces hacía? El dulce de Lechosa. Ah, ella hacía el dulce de Lechosa. La tableta de coco, la araña, que era de Lechosa. ¿Y no los besitos de coco que dicen que eran los favoritos de Simón Bolívar? No, no, mi abuela hacía suspiros, eso sí hacía la abuela. Los suspiros, hacía unas hallacas muy, muy sabrosas, como todos decimos de las abuelas, ¿no? Pero en todo caso, fíjate, yo participaba en un proceso productivo. Un proceso productivo, y eso también tiene mucho que ver con la formación de la creación del trabajo, el amor al trabajo, el apego a la tierra. Eso no es así, percibido de la nada, eso no es que llega a una nube y a uno lo hace, uno se va haciendo desde niño. Entonces yo participaba en la siembra del maíz, en la siembra y en el cuido de las matas de Lechosa. Yo recuerdo una vara larga y uno buscaba y tumbaba las Lechosas verdes todavía. Entonces uno las tumbaba y uno mismo las aparaba. Era con la mano izquierda, soy zurdo, darle con la piqueta de la vara a la Lechosa y agarrarla en el aire para que no se partiera al caer. Era inmediatamente picar la Lechosa por la mitad, colocarla sobre una plancha de zinc para que pasara en noches de luna llena. Así era que quedaba el dulce pues en su punto, como decía la abuela. La noche de luna llena o cuarto creciente, colocar las Lechosas en una plancha de zinc picadas por la mitad. Sacarle todas las frutas que tiene la Lechosa, al otro día quitarles la concha y picarlas en una batea grande de madera con una navaja adecuada. Yo era experto, yo picaba y todavía creo que puedo hacerlo, por supuesto. Y después participar con ella en buscar, comprar el kilo de azúcar en la esquina, en la bodega del viejo José Luis, traer, echarle el azúcar, buscar el agua en el chorro del patio, que era bajita para que llegara y esperar para raspar la olla después, ¿no?, el dulce que quedaba, colocar las arañas y el dulce en otra batea grande, gigantesca, la veía yo de madera y bueno, y en la tarde andaba yo vendiendo arañas a locha. Decía, uno participaba en todo el proceso productivo y luego responder a la abuela, yo tenía que entregarle cuentas, 20 arañas, 20 lochas y después ella me daba el pago, una locha. Es decir, eso va formando en el niño el espíritu, el amor a la tierra, igual con el maíz. Nosotros limpiábamos el patio, sembrábamos el maíz. Nosotros, los hermanos. Mis hermanos, especialmente Adán, el mayor, me lleva un año y Narciso, Nacho, el menor que yo, un año, los tres mayores, pues. Los demás, pues no habían nacido o estaban muy niños, estaban muy niños. Entonces, era con una coa abrir el hueco de la tierra cuando comenzaban las lluvias y comienza la tierra a oler así con ese olor a tierra mojada, como decía Lee Primera, ¿no? Ya no veo los colores, me huele a tierra mojada, esa tierra mojada que huele a vida, que huele a renacimiento, que huele, que huele a esperanza. Uno va por el patio con la coa y tres, máximo cinco granos de maíz, cuidando que no estuviera ninguno picado. Y después, al otro día o a los tres días, ver cómo venía la lluvia y empezaba a retoñar. Eso es muy hermoso, que tú veas el retoño, la mata que van haciendo de una semilla que tú mismo sembraste hace tres días. Pero hay que tener también una sensibilidad muy especial para darse cuenta de ese retoño siendo un niño. Claro, pero yo lo recuerdo, yo recuerdo las hojitas de maíz y yo era feliz viéndolas como nacían y a los pocos meses Napoleón verlas más altas que tú, cuidándolas, buscando los gusanos para apartarlos, con la escardilla limpiando, limpiando el camino entre una hilera y la otra y echándolos a los lados porque era abono, ese era el abono, el monte que uno quitaba de la hilera central y además después arrancando la mazorca cuando estaba a punto, pelándola en la noche después de la escuela, raspándola con el cuchillo grande de la abuela en una batalla, la misma batalla que servía para muchas cosas y de allí las cachapas, uno molía todo aquello, recogía la leche que salía del maíz para hacer la mazamorra y después a vender cachapas y a comer cachapas. Es decir, todo eso, yo creo que hay que redimensionarlo, yo creo que eso forma al niño, como decía Simón Rodríguez, al niño tienes que enseñarle que las manos son útiles, que la mente es útil y ahí se va haciendo la creatividad, la libertad del ser humano. Bueno, a usted le gusta todo lo dulce porque sé que le gusta por ejemplo el dulce de leche, no solamente la lechosa, le gusta, en fin, usted es dulcero. Déjame decirte que por razones comunes, que tú y yo amamos a la misma mujer, yo la amo por supuesto de otra manera, a Ángela. Ah, bueno, claro. Yo a Ángela comencé a amarla y aquí la estoy viendo de reojo, porque está por allá, por sus libros, a través de sus libros, en esas luchas, en esos caminos, también con Francisco, porque otra cosa que Francisco me enseñó fue a leer más, la Biblia, ¿por qué tú crees que yo siento tanto la Biblia? Francisco se la pasaba, ven acá nuevito, y la sanción era la Biblia, o Platón y Aristóteles y todas esas cosas, ¿no? O sea que Arias Cárdenas les obligaba a leer la Biblia. No, no nos obligaba, no las leía, él mismo, y entonces hacían las reflexiones, la verdad que a veces yo prefería estar dando vuelta al patio bajo el sol y estar parado firme oyendo las reflexiones de la teología y todas esas cosas. ¿Algún pasaje en especial de la Biblia, Arias Cárdenas? Mira, yo pienso que los que ha referido Hugo ahora del Evangelio han sido extraordinarios, ¿no? Esta, que una periodista ayer se lo citaba durante la rueda de prensa, él, y creo que es bueno para todo el país en este momento, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque están ocurriendo cosas que vale la pena señalarlas y referirlas, y Hugo lo señala muy bien, creo que nos ayudó mucho también en la cárcel, en el tema de acercarnos a Dios, Carmencita Padrón y Roberto, fueron, además de todos los sacerdotes, de la gran cantidad de gente que nos visitó en la cárcel, y allí yo he dicho en alguna oportunidad que pudimos, además de todo lo anterior que ya era acumulativo alrededor de la espiritualidad, sobre la espiritualidad, acercarnos mucho a Dios, yo he dicho en alguna oportunidad que descubrimos al Espíritu Santo, yo anoche estaba orando y ahora antes de venir aquí para que el Espíritu Santo ilumine a Hugo, este es el año del Espíritu Santo además Napoleón, y yo pienso que si necesitamos esa fuerza, esa espiritualidad que Hugo ha señalado muy bien y que es compartida, porque uno la viene descubriendo en conjunto, no hay cosas que uno impuso en absoluto, sino que hemos venido, yo hay muchísimas cosas en estas luchas que hemos venido llevando regionalmente, en las cuales el aprendizaje del estilo, de la manera, de la persistencia, de la perseverancia de Hugo ha sido una escuela, cuando hay dos hermanos fraternos, dos amigos fraternos, cada uno va aprendiendo y uno y el otro va aprendiendo y por supuesto, aquí hemos practicado cantidad de cosas aprendidas de Hugo, por supuesto. Francisco, déjame Napoleón, permíteme un segundo, yo anoche estaba recordándote mucho, cuando llegué a casa con Marisabel, con los hijos, tarde la noche, tú sabes que yo he estado citando en los últimos días al oráculo del guerrero, un pequeño libro que Marisabel me regaló de un autor venezolano, pido excusas a ese autor porque nunca lo he citado y anoche veía su nombre y es un joven venezolano, aún no me aprendí el nombre, así que, pero es un autor venezolano, lo descubrí anoche revisando un poco más el libro, pero claro que viene de las sabidurías, como él dice, recogidas del arte, de la antigüedad china, de las artes marciales, del arte de los combatientes verdaderos, de los guerreros de verdad, de los que combatimos por amor a un pueblo y así eres tú Francisco, yo lo sé, no lo voy a saber yo, pero anoche yo leía una de las, es el oráculo, una de las máximas del oráculo y yo veía a Francisco anoche cuando decía al final, al final del libro, dice, guerrero, llegó el final del camino, ahora, envaina la espada, después de tantos años, de tantas batallas, siéntense seguro de ti mismo, siéntate con tu hermano, siéntense los dos, los guerreros, los dos hermanos, a la orilla del camino, a mirar la puesta del sol y siéntanse felices de haber combatido en la vida, ahí estaba en mi espíritu Francisco Arias Cárdenas, porque para mí tú eres ese hermano, tú eres ese guerrero y ojalá Dios nos dé la oportunidad de sentarnos algún día dentro de años a la orilla de algún camino a mirar la puesta del sol hermano, que Dios te bendiga. Gracias Hugo, gracias hermano. Volviendo al dulce de leche, vamos a aclarar que mencionaste a mi mujer porque ella te llevaba, cuando estaba haciendo este libro, la rebelión de los ángeles, te llevaba un dulce de leche que hacía una señora, encantadora persona, por cierto, que trabajaba en nuestra casa, una ecuatoriana, Marta, que por cierto, ayer llamó, ¿no? llamó emocionada con tu triunfo. ¿Dónde está Marta? No sabemos Marta, está trabajando y no sé dónde estará trabajando, nos gustaría a nosotros también saber, llamó emocionada con tu triunfo. Pero vamos a saltar del dulce de leche. El dulce que Ángela enviaba a Yare y una vez lo llevó y después lo seguían enviando, era un dulce, sí, un dulce de leche con chitas de limón, es exquisito, ¿no? Así que en Yare nosotros nos peleamos por ese dulce, ¿no? Muy, muy bueno. Arañero-Tribilín son dos de los motes que a lo largo de esta conversación sobre tu dimensión humana te hemos sacado. ¿Qué otro mote te echaron, te pusieron a lo largo de tu infancia y adolescencia? La adolescencia, bueno, ya en Marinas hay otra cosa de esa fase que es que uno se consiguió Napoleón con la épica. Es decir, antes de entrar a la academia ya uno se había conseguido con las leyendas de Zamora. Eso también influyó mucho en mí. Permíteme solamente unos minutos y después te respondo por qué me decían furia. ¿Furia? Sí, anótalo ahí. ¿Pero furia por el caballo? Hablando de caballo. Por el caballo. Por el caballo furia que es el famoso. Por el caballo. Era un corrido que cantaba el carajo. O sea, que antes de frijolito hubo otro caballo que era furia. Sí, como por supuesto. Muchísimos caballos. El caballo de mi abuelo que le decían bala. El caballo bala era uno de los caballos, un caballo negro que usaba Pedro Pérez Delgado que, bueno, fue el último hombre a caballo. Por eso yo en estas últimas semanas cuando me decían que el hombre del caballo, ¿no? Si es que el último hombre a caballo fue Pedro Pérez Delgado. Así lo bautizaron los poetas. Porque el último a caballo porque era el último caudillo a caballo. La guerra cambió después de 1914 cuando aparecen los tanques, la ametralladora y la vieja caballería de la carga de caballería. Eso pasó a la historia. Por eso el último hombre a caballo. Entonces yo me conseguí con, te decía, de adolescente con esas historias de mi abuelo y mi abuela Rosa Inés también. Óyeme este cuentito que está aquí dentro en su consciente y también en la conciencia. Mi abuela Rosa Inés por el lado paterno porque Maizanta es por el lado materno. Entonces yo oía bueno, que un abuelo asesino se fue y dejó sola a su mujer con dos hijos pequeños. Uno de ellos mi abuelo Rafael Infante. Era Claudina Infante la mujer de Maizanta. Él se fue, se alzó contra Gómez y dejó todo. Dejó el ato, dejó la hacienda, dejó todo y se fue a la guerra. Pero mi abuela Rosa Inés por parte de mi padre me hablaba también de que su abuela le contaba esa educación popular de generación en generación. Le contaba de la guerra de los cinco años. La historia oral. La historia oral. Porque es que Sabaneta de Varinas está ubicado en un punto de paso obligado por donde pasaron todas esas batallas. Todos esos guerreros pasaron alguna vez por allí. Todas esas caballerías de la independencia. Porque Sabaneta de Varinas queda del lado allá del río Boconó donde está el paso varonero que era el paso el vado del río. cuando no había puente el puente que es puente Páez se llama que lo inauguró por cierto Rómulo Betancur yo vi ese acto nos llevaron en un camión grande a ver a Rómulo Betancur presidente de Venezuela inaugurando el puente. Pero por ahí pasaban Estamos hablando ya de los años 60. Los años 60. Por ahí pasaban todos esos guerreros las carretas desde el siglo pasado desde el siglo de la independencia. Entonces Sabaneta fue un puesto un punto de paso obligado. Por ahí pasó Zamora muchas veces. Por ahí pasó Bolívar y todas esas todas esas historias pasaban por ahí Páez cuando venía Carabobo era el paso obligado. ¿Quién le hablaba de Bolívar de Zamora allá en la familia? De Bolívar me habló la primera vez primero los libros y segundo mi padrino Eligio Piña que en paz descanse. Ok. Perdonen el paréntesis No, está bien Eligio Piña incluso él me obsequiaba algún regalo cuando yo le respondía cosas sobre Bolívar. Yo recuerdo una pregunta imposible de responder que él mamándome gallo me hacía Huguito ven acá yo casi siempre le respondía bien casi siempre me ganaba una locha o un refresco porque él tenía una bodega mi padrino Eligio Piña al lado de la única barquillería del pueblo o una barquilla. Entonces una vez me preguntaba de vez en cuando él mire Hugo dígame qué fue lo que le dijo Bolívar Azucre cuando estaban aquí en Sabaneta esas preguntas imposibles era para que me imagino yo que es cuando no tenía una locha en el bolsillo para que yo no le respondiera nada y él verse este libre de darme la recompensa ¿no? Bueno entonces me conseguí pues con la abuela o a través de la abuela con Zamora mi abuela Rosa Inés hablaba del Cabo Zamora y resulta que de verdad leyendo la historia del valiente ciudadano a él le decían el Cabo porque era tropero se la pasaba era con la tropa y mi abuela decía que hacía muchos años en la guerra de los cinco años el abuelo de ella había abandonado a la abuela la misma historia chicos es decir el hombre que se va detrás de una idea el abuelo un chave no recuerdo no sé no recuerdo cómo se llamaba el tatarabuelo él dejó a la tatarabuela y se fue detrás del Cabo Zamora y más nunca volvió se lo llevó a la guerra federal y no regresó más nunca a la casa y así quedaron las mujeres con los hijos pero es la historia de este como dice Arnaldo este es una de sus obras país de emigrantes Venezuela ha estado emigrando de punto en punto así que por eso hay que sembrar un país nuevo ya nos ha dicho cuál es el origen de esa pasión por Bolívar de esa pasión por Zamora y el origen de esa pasión por un venezolano también universal amado en América Latina y que en los años 60 cuando la revolución educativa en los grandes centros en los grandes polos económicos del mundo empezaron a hablar de esa revolución y del cambio educativo que poco a poco se hizo algo pero que no se ha llegado a cumplir toda esa revolución de los años 60 y 70 tenía un origen que era un venezolano de la época de Bolívar que es Simón Rodríguez ¿cómo usted descubre un personaje desconocido en su propia patria a excepción de obras extraordinarias por ejemplo la isla de Robinson son de Huzgar Pietro yo consigo a Simón Rodríguez en el camino lo consigo ya mayor en la academia militar de cadete porque entonces ahí viene el otro sueño el sueño de ser pelotero de grandes ligas fue dando paso a un tercer sueño definitivo el de ser soldado ahí cuando me conseguía Francisco y toda aquella renovación militar de los 70 71 comenzando la década de los 70 había terminado prácticamente la lucha armada gracias a Dios la guerrilla y entonces estaban buscándole como un nuevo papel a los militares y era la elevación universitaria la renovación ya dejaban que entrar en las universidades porque al principio de los años 60 no dejaban que fueran a estudiar en las universidades si y además no solamente que fuésemos a estudiar sino a hacer deportes yo venía de cadete a entrenar béisbol en el estadio universitario de muchachitos de los 71 72 o sea que ya fue en el ejército cuando descubre a Simón Rodríguez claro o inventamos o erramos en el estudio en el estudio de la historia militar usted cree que con Simón Rodríguez usted haga lo que no hizo Simón Bolívar es decir que Simón Rodríguez sea base para la nueva educación eh venezolana yo creo que que no es no es que yo lo vaya a hacer creo que lo vamos a hacer los venezolanos eso es una auténtica revolución sin duda Simón Rodríguez fue un revolucionario y lo es hoy en día sin duda alguna que es un revolucionario por eso decía Jorge Olavarría ayer conversando y viendo unas notas ¿no? está aquí por cierto en el estudio Jorge sí decía Jorge Olavarría que es la primera vez que un un candidato que propone una revolución llega al poder a la presidencia de la república por vía electoral y aquí tenemos que hacer una revolución por cierto que ayer decía se trata de una reforma superficial en el caso educativo Simón Rodríguez forma parte de esa carga de transformación necesaria él hablaba con mucha claridad de que hacía falta dos revoluciones una social y una económica aceptando él que ya Bolívar había hecho la revolución política cuando él escribió sociedades americanas por ejemplo pero fue en la en la academia militar y luego cuando perdón cuando decidimos crear el movimiento bolivariano que eso comenzó siendo un círculo de amigos de jóvenes inquietos estudiosos 1982 para hablar no solamente de las cosas militares sino también de la vida de todos los días y de los problemas del país y de las vivencias de ustedes ya al final de los 70 como una sociedad de los poetas muertos algo así como la famosa película pero en los cuarteles ya olía algo mal en Venezuela ya nosotros sentíamos de muy jóvenes de tenientes ya bueno que algo estaba mal así que comenzamos a buscar la verdad más allá de los cuarteles bueno ya en 1980 dos años antes Juan Pablo Pérez Alfonso había pronosticado lo que nos está pasando si seguía la política que seguía el quinto plan de la nación ya pronosticaba que nuestros nietos iban a pagar las consecuencias de aquella sociedad totalmente despilfarradora y aquellos planes faraónicos y sus propios compañeros de partido de acción democrática lo llamaron loco y lo estigmatizaron y lo señalaron y buena parte de la sociedad lo estigmatizó y Juan Pablo Pérez Alfonso nuevamente tuvo la razón para desgracia del país ojalá hubiese estado equivocado sí señor aquel libro que escribió Juan Pablo Pérez Alfonso con Domingo Alberto Rangel hundiéndonos en el esquema en todo el diablo era el desastre el desastre hubo varios pero nosotros entonces comenzamos a buscar Napoleón y entonces en esas discusiones ya en la academia militar pero como oficiales de planta ya eran los años 80 porque yo me gradué fui a los cazadores estuve unos años por allá en la frontera y volví de teniente de instructor a la academia militar y fue ahí cuando comenzamos esta varias cárdenas otra vez el mismo cura y fue ahí cuando lo empezaron a llamar furia no de cadete de cadete yo cantaba entonces cantaba el corrido ese de furia furia se llamó el caballo del señor Teodoro Heredia las muchachas por apodo lo llamaban Azucena entonces Azucena el celaje de los llanos entonces yo cantaba ese corrido cuando cantaba ya yo no canto poeta le encanta la poesía ha hecho poemas músico le encanta cantar no sé si ha compuesto canciones ha compuesto canciones también he compuesto canciones desde niño yo componía con mi hermano canciones por supuesto infantiles ahora no puede cantar porque la última vez que lo tuve cantando una canción y siguiera recitando ahí en el consejo municipal me quisieron declarar persona no grata bueno no será la primera vez que me lo declara un 5 de julio si si yo pagué la consecuencia que canción por ejemplo cantó bueno que compuso no 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 canciones reconocidas no recuerdo no claro conocidas no sabemos ahora serán conocidas no hay algunas algunas que fueron incluso registradas registradas pero que no no fueron grabadas por ejemplo yo compuse una canción llanera así pues dedicada al a las sabanas de santarrita así se llama en donde tuve tres años por allá el ejército me envió por allá para que reflexionara reflexioné mucho y vine con mayor carga espiritual es una canción como es bueno no quiere cantarla no no la canto no la canto pero si la letra dice sabanas de santarrita de mi cariño sabana sabanas de mate palma es tomada de una letra ya de un compositor venezolano yo le hice alguna adaptación pero verdad pues no me he puesto a componer canciones es la única que he hecho más que todo más que todo poesía y hablando de canciones esto va a ser una sorpresa para usted este es un CD de la gente del grupo cosecha que lo hicieron anoche hay ocho el primero es para usted anoche anoche lo terminaron de hacer el grupo que cantó en su meeting y que suena así escuchamos un pedacito oye que bueno pero no solamente eso si ponen el track 5 para que Arias Cárdenas allá en Maracaibo se sienta todavía más feliz también Arias Cárdenas tiene su canción escuchamos los venezolanos tenemos la llave Francisco Arias Cárdenas y el comandante llave yo si voy a votar la constituyente será una realidad ya llegó la hora de vivir con dignidad bueno Francisco tú también tienes el tuyo ¿sí? aquí tienes gracias Napoleón bueno agradecimiento al grupo cosecha y todo el apoyo vamos a tratar de empujar eso que señala el grupo cosecha y apoyar en todo este proceso a Hugo para que pueda llevarse adelante la constituyente y para que podamos caminar ese sendero de la quinta república ese sendero de la nueva realidad que va a alumbrar el siglo XXI gracias cosecha y tiene un nombre además muy apropiado para el futuro la cosecha pues gracias también a nombre de más de yo sé que es el espíritu de Francisco también en la adolescencia a nombre Napoleón solamente esto a nombre de y lo digo con el alma y no puedo dejar de decirlo porque cuando veo tu rostro en pantalla cuando oigo la música recuerdo la cárcel recuerdo los años recuerdo los sueños recuerdo los dolores y como no recordar hoy es para nosotros como no hacerlo si es que esta flor de corazón los muchachos del 4 de febrero los que dieron su vida independientemente en que lugar de la contienda estaban los del 27 de noviembre del 92 y los que están por allí anoche yo veía al almirante Grubber Odermán que es la representación de lo que es un soldado poeta también de la dignidad le di un abrazo del alma le dije mi almirante aquí estamos pero el si canta es como no canta y compone poema mucho mejor que yo muchísimo mejor que yo los soldados los oficiales ayer los muchachos se soltaron Napoleón lo que pasa que con ese porte cantando por muchas canciones románticas que cante el porte no lo ayuda mucho pero bueno quien influyó Miguelito Ortiz también yo pienso que Maguampi y Miguelito merecen nuestro recuerdo y nuestro afecto yo le daba cuando tu estabas en el meeting final que estabas en la parte alta yo estaba abrazando a Maguampi diciéndole que en algún lugar estará Miguelito viendo lo que estamos haciendo yo pienso que vale la pena que saludemos a sus padres en San Cristóbal que recordemos esa memoria de un soñador que bueno si entre los afectos de tu promoción uno tiene el corazón puesto además de todo el afecto que en el mejor de los sentidos te tengo yo pienso que eso fue la muerte de Miguel para mi fue prácticamente como perder los brazos y yo pienso que lo sentiste igual porque lo hemos querido mucho lo queremos mucho y un abrazo para Maguampi para su hijo este triunfo tuyo que es nuestro y que tu personalizas también le pertenece también a Miguelito Ortiz Gerardo y Fran te mandan muchísimos saludos anoche Gerardo se puso la boina roja y andaba alborotado por allí por el movimiento quinta república te mandan todos los abrazos igual que Silverstein todos los muchachos que están aquí ayudándonos en Maracayú que hasta el final estuvieron ellos mismos hicieron un plan de supervisión en todas las mesas donde les dio el cuerpo durante todo el día y te mandan un abrazo también es que es la victoria de todo Francisco es la victoria de los que se fueron por eso decía y eso que aprendimos en la Biblia la muerte será absorbida por la victoria la victoria de este pueblo absorbe esas muertes las anula Whitman de nuevo Napoleón la muerte no existe yo estoy convencido de ello ya cualquier retoño demuestra que la muerte no existe es Whitman en su canto a la vida en su canto a la trascendencia entonces por eso un breve recuerdo para todos los hombres y las mujeres que dieron su vida los jóvenes en esas rebeliones dolorosas pero necesarias la historia está demostrando que teníamos razón con la humildad de la conciencia hay que reconocerlo no por nosotros tú gobernador del sur ya reelecto yo recién electo presidente de Venezuela pero cuántas cosas tenemos por dentro cuántos hombres representamos cuántas mujeres cuántos dolores cuántos hogares cuántas lágrimas de cuántos llantos de cuántos hijos como el huérfano el escopetero le digo yo a Miguelito y a todos los muchachos a Fran el viejo Fran a Gerardo Márquez a los que andan conmigo Carreño anoche andaba en una moto Carreño imagínate Carreño motorizado Andrade todos esos muchachos que no dudaron un segundo en seguirnos a ti a mí a Miguel a Urdaneta al chivo a Costa Chirinos cuando los llamamos a rebelión con todo el dolor los llevamos y anoche incluso te decía anoche le di un abrazo a varios oficiales activos porque ahora yo soy ya el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas y los reivindico y un saludo a todos los militares venezolanos anoche recibí una llamada del ministro de la defensa manifestando el apoyo incondicional de todas las fuerzas armadas al comandante en jefe electo hoy debo decirte Francisco que anoche conversé con el general Salazar se viene hoy de Washington será el ministro de la defensa y igualmente he llamado y hablé anoche con ese gran oficial brillante de ser humano que es el general Lucas Rincón Romero va a ser el jefe de mi casa militar actual comandante de la cuarta división blindada así que ahí vamos reivindicándolo a todos ellos a esos militares humanistas que han dado tanto por el país nosotros pues tenemos que representarlos como hay que hacerlo que Dios nos ayude ¿se puede conocer a otro ministro? aún no dentro de pocos días comenzaremos a me traicionó el periodista y yo me prometí hacer un programa de dimensión humana te vas a suplantar a Alfredo Peña que me diga las preguntas que te voy a poner eso le corresponde a Alfredo Peña hoy bueno políticamente usted ha hablado que en su adolescencia fue muy importante gente que militaba en Acción Democrática de hecho en los años 50 Acción Democrática representaba junto con el Partido Comunista la lucha contra la dictadura y un partido de vanguardia igual que los años 40 ¿quién influye en usted? habló de Andrés Luis Blanco como poeta a través de Andrés Luis descubre a Maizanta la parte positiva de Maizanta no aquello que escuchaba por allá de pequeño habló de gallegos ¿quién influye en usted políticamente? ¿cuál fue su gran influencia inicial? ¿habirió a Rómulo Betancur ya como presidente inaugurando allá el Puente Páez en Barinas? sí, también recuerdo permíteme el recuerdo de la infancia que son tantas cosas que van tú estás aquí como un psiquiatra ¿no? una regresión no queremos conocer al presidente es que además es muy bonito para el alma recordar es vivir así que te agradezco el programa muy humano muy sentido yo me recuerdo de niño Napoleón corriendo por las calles de mi pueblo descalzo por aquellas calles polvorientas de Sabaneta de Barina viva la democracia decía era la caída de Marcos Pérez Jiménez era la llegada de la democracia mi padre entonces estaba enrolado en filas mi padre en esos años yo no recuerdo muy bien si andaba ya en política pero después él terminó siendo partidario del maestro Prieto Prieto Figueroa años después porque era maestro de escuela ese movimiento del magisterio que condujo ese gran líder venezolano que fue sin duda alguna Luis Beltrán Prieto Figueroa pero yo recuerdo esos cohetes que lanzaban y yo monaguillo creo que no, no era monaguillo todavía pero íbamos mucho a la misa yo recuerdo que lanzaban muchos cohetes viva la democracia yo no sabía que era eso ahora hoy si sé que es la democracia y el sueño democrático que nos empuja pero entonces más acá tú me preguntabas quienes influyeron políticamente un poco mi padre con esa predica porque la política es estar atento a la vida colectiva pero ya de manera más puntual en los años ya cuando uno podía tener capacidad reflexiva de análisis ya político pues casi nadie quiere creer esto pero fue en la academia militar donde a mí me surgió claro yo venía ya abonado yo venía abonado en la academia militar llegó la semilla Bolívar para mí Bolívar es un líder político de alta factura por supuesto histórico y eterno hasta ese momento hasta la academia militar no pensaba en política absolutamente es más cuando llega a la academia militar lo ha hecho varias veces entra porque lo que le gusta su pasión es el béisbol y ahí había dos de los héroes del equipo venezolano que triunfa en Cuba ¿no? en béisbol en el mundial del 41 en el mundial del 41 y por eso es que entra por eso porque yo me entero yo estaba en quinto año de bachillerato y tenía el dilema quería ser pelotero era un sueño y ese sueño me nació pero no necesariamente del Magallanes no, no, no en ese momento ¿cuándo empieza a ser del Magallanes? no, desde niño mi padre es magallanero entonces en el radio de la casa oíamos los juegos especialmente del Caracas Magallanes entonces yo me hice es la pasión del béisbol entró muy joven ahora fíjate tú yo entro a la academia militar por eso era un dilema yo no conseguía cómo venirme al centro del país a buscar el camino al béisbol la única manera que conseguí entonces fue venir a probar suerte a ver si ingresaba en la academia militar cuando me enteré que ahí estaba José Antonio Casanova un saludo a ese viejo amigo es como un padre un maestro más que del béisbol de la vida y el zurdo Héctor Benítez Redondo que era cuarto bate de aquel equipo de campeón mundial también un abrazo para ti viejo amigo debe estar viendo Héctor y yo cargo todas esas enseñanzas de la competencia leal de la constancia de cómo batear la recta la esquina de afuera el zurdo Benítez era experto en eso y yo era mal bateador de la recta la esquina de afuera pero de él aprendí la constancia me decía tú tienes que lograrlo lanza el bate hacia allá suéltalo y la pelota va por detrás de tercera base es decir todo eso son enseñanzas de esos maestros ahora en ese momento cuando yo sueño con ser pelotero de grandes ligas entonces ¿quién está llegando aquí? ya se está preparando creo que nos están votando creo que me estamos poniendo fastidiosos ya creo que nos están votando felicitaciones gracias y gracias por el detalle gracias a ti ¿y Rosinez? está en casa siéntate bienvenida yo no voy a reír no si ahora va a ser la estrella del siguiente programa a ella ahora vamos a quien vamos a desnudar ahora va a ser a ella ¿ah sí? sí bueno digo con las preguntas ella se hará el cuento de las tierras de Lara de los Guaros seguramente pero permiso bienvenida un abrazo ¿sí? ah la vamos a sentar allí creo que nos están votando nos están votando creo que nos pusimos fastidiosos Maite ya está brava no ah 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 bueno ¿por qué no? estábamos hablando con Hugo sobre creo que perdió el país un animador de espectáculos también fui eso un poco yo no fíjate que no recordaba tú sí sabes esto tú dices ¿de dónde sacas tú tantas guitarras? para que digas además yo recuerdo que una de las groserías que yo le hice a él en ese momento lo hace como una grosería pero yo como que fui un poco grosero ¿no? ah en el año después que sale de prisión que nos encontramos cuando dejes la política me encantaría cuenta conmigo para producir un programa un musical para que tú animes es que en la academia militar entonces yo hacía de todo quería hacer de todo bueno ya el béisbol después me metí a animador hice curso de locución y yo recuerdo bueno más tú me entrevistaste bueno después años después aquel aquel programa Hola Juventud que era el mediodía pero yo hacía de locutor en la elección de las reinas de la academia militar recuerdo que animé junto con Isa Doble yo compartí la animación de espectáculos con Isa Doble Winston Vallenilla con mucha gente de eso que yo aprendía bastante me gustaba la animación pues me gustaba hacerlo y todavía pudiera hacerlo ¿no? pero ya de otra manera Jorge Negreto o Pedro Infantes ambos hablando del cine mexicano ambos ambos ¿cómo que ambos? o se estaba con Jorge Negreto o se estaba con Pedro Infantes yo aprendía a querer y apreciar toda esa cultura mexicana ¿no? pero más Negrete sin duda Jorge, Jorge sí en julio y agosto yo creo que esa voz y ese sentir recoge lo que es México y Latinoamérica que ellos México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí ¿cuál es la canción favorita de Chávez? ¿mexicana? hay una bellísima mexicana claro mira mexicana aquella de amanece otra vez bueno todas esas cosas para noches de ronda y cosas de tal pero hay una canción que es aquella que dice se me acabó la rienda de mi la fuerza o sea es que también esa pero no esta canta se la sabe toda de mi mano izquierda voy a dejarte el mundo para ti solita la canción que él suele cantar en privado ¿hay alguna canción en especial que él te haré? sí palmaritares de arauca ¿cuál? esa sí es verdad que no la conozco y eso que me encanta escuchar música criolla ahí es maracay pero palmaritares de aragua de arauca de arauca ¿cómo es eso? esa es una canción me cante Hugo sí es una canción muy bella yo la canto mucho en el baño ¿no? y ¿sabes qué recuerdo? Francisco nos está viendo recuerdo mucho a Jesús Miguel Ortiz Contreras porque los primeros días de de aquí de la DIN en el sótano eran terribles uno estaba como enterrado en vida eso era un sótano frío donde la luz no se iba nunca uno no sabía si era de día o de noche sin reloj ni nada estábamos como enterrados ahí en vida sin ver a nadie sin oír a nadie pero teníamos bueno nos gritábamos de una celda a la otra Pancho Miguel Urdaneta nos llamamos pues un abrazo desde lejos qué sé yo y Jesús Miguel Ortiz siempre me decía cántame palmaritales de arauca yo la cantaba esa es una canción muy hermosa pero un pedacito a ver la canta Neas Perdomo padre del folclore venezolano un abrazo a don Neas lo quiero muchísimo bueno esa es una canción bellísima es un poema que comienza yo canto muy mal ella te acompaña estás poniendo a hacer cosas que yo ella te acompaña ella te acompaña y mi saludo y a ella y mi respeto a todos los folcloristas venezolanos y a los que llevan por dentro lo que significan bueno es una canción bellísima que comienza así palmaritales de arauca cuna de un cielo llanero donde se peinan las garzas garcitas blancas que vienen de los esperos es un poema hermoso pero es un poema a eso a las garzas al sol a la luna es un canto a los palmaritales de la arauca de ese alto apure tan hermoso ¿de pequeño a qué le temía? yo le tenía miedo chico a esos cuentos que después no he recordado mucho y los he citado como hablan de Chávez el lobo ese Chávez que no existe que mete miedo por allí ese Chávez no existe el Chávez existe Hugo Chávez Frías soy yo ahora al Silbón a los cuentos de la Sayona la carreta de los muertos con una cadena o sea los fantasmas del campo del campo porque tú sabes que después ya yo de mayor fue que alguien me dijo un primo primo hermano que me lleva como 10 años de edad me decía Hugo tú sabes por qué a nosotros nos echaban tantos cuentos que si el Silbón porque era un pueblito donde la planta eléctrica la pagaban a las 9 de la noche entonces los mayores los padres los abuelos los vecinos los mayores comenzaban a decir bueno dentro de media hora sale el Silbón y nosotros los muchachos aterrorizados a romparnos hasta la cabeza una forma de deshacerse de ustedes claro pero por supuesto para los mayores empezar a hacer sus cosas en ese tiempo no había televisión ni nada de eso hablando de los mayores decía que en julio y agosto todos los meses de julio y agosto su padre venía a Caracas para perfeccionarse para profundizar en sus estudios en el magisterio ¿alguna vez lo trajo a Caracas? no, no yo conocí Caracas ¿cuándo fue la primera vez que salió de Varinas? la primera vez que yo salí del estado Varinas porque la primera vez que fui a la capital era como ir a otro mundo pero sigue siendo un pueblo la capital aunque para ustedes era una gran ciudad supongo yo si, si, no era como el otro mundo yo fui la primera vez a Varinas una emergencia médica de alguien y mi tío Marcos con el G viejo lo llevó a una persona con un dolor que se llevó abdominal y yo fui y recuerdo la clínica miraba la plaza Bolívar asustado la capital decía yo estoy en otro mundo pero la primera vez que salí de Varinas fue a un campeonato nacional de béisbol en Guanare desafortunadamente cerquita a una hora de Varinas fue muy cerca era miembro del equipo de Varinas a una ciudad después a Barquisimeto después la segunda vez que salí fue también a jugar béisbol a pichar en el estadio el viejo estadio ¿cómo se llama? el chino canónico en Varquisimeto pero la primera vez que yo vine a Caracas Napoleón fue cuando vine a presentar examen en la academia militar recuerdo que llegué por ahí por la castellana costaba 15 bolívares el pasaje en Expreso Los Llanos de Varinas a Caracas y un tío político mío era chofer de una familia que vivía en la castellana y yo llegué allí a preguntar por él para que me llevara a la academia después fue mi apoderado Chicho Romero y yo recuerdo que veía el Ávila estaba muy asustado pues un veguero en la capital esa fue la primera vez que vine a Caracas fue el mes de junio del año 1971 por ahí fue habló de la luna llena que es muy importante para el campesino la luna para sembrar para podar pero también la luna es fundamental y las estrellas en las creencias ellas sí creen los astros ¿no? y usted? pues también uno cree yo no hablo de los astros de cine y sobre todo de las actrices hablo de las estrellas o los astros de Newton y menos de los astros de Newton que yo no sé nada de béisbol esos menos tú eres de los que batean y sale corriendo hacia la tercera base ¿qué es batear? entonces ¿creen eso de las estrellas y le han leído las cartas como a todos los presidentes de todas partes del mundo? sí yo incluso públicamente he ido a algunos programas donde han echado cartas ah sí pero esos son invitados que tiene allí usted ha ido a que le lean una carta sí como no claro eso forma parte hasta de las tradiciones nuestras pero sí yo mira especialmente cuando en la cárcel conocí a a José Bernardo Gómez por cierto él fue una vez a la cárcel y conversamos mucho y José Bernardo es un filósofo historiador un hombre muy serio y José Bernardo me llevó un papel de trabajo un estudio astrológico yo comencé a leer un poco de aquello y déjame decirte que hoy yo respeto y le tengo pues un gran respeto a eso en el estudio de la astrología los estudios de José Bernardo Gómez para mis próximos 10 años desde hace estoy hablando de la cárcel es un estudio de largo aliento hasta el año 2000 y un poco van orientando eso de la fuerza de los astros la conjunción yo no recuerdo ni sé explicarlo por supuesto la conjunción de los planetas Júpiter Neptuno Urano con el sol etcétera pues uno lee eso y además es apasionante vino la escuela militar y a finales de 1983 en un atardecer ahí están ustedes caminando frente al llegan al Samandewere y un juramento y la vida de ustedes empieza a cambiar ¿no? un poco de esos recuerdos yo quisiera que lo hablara antes de finalizar el programa con Arias Cárdenas como fueron aquellas conspiraciones como eran aquellos ideales y luego supongo el susto que deben haber tenido los dos porque una cosa es conspirar una cosa es arriesgar la vida y todo y la profesión el 4 de febrero pero yo me imagino que cuando ustedes estaban paseando entrando por el medio de aquella multitud como nunca antes se vio en Caracas la mayor concentración que ha habido en Caracas en la noche de cierre ¿qué estaban pensando los dos? porque los dos tienen dos personalidades diferentes y complementarias ¿qué estaba pensando Arias Cárdenas por ejemplo? mire yo primero voy a hablar algo del tema de los astros Hugo yo pienso que nos está viendo por ahí Luis Valderrama y que va a estar diciendo va a estar pendiente de esto por supuesto de lo que acabamos de decir Hugo perdón Luis Valderrama en la cárcel asumió un espíritu cristiano y una espiritualidad extraordinaria y nos ayudó muchísimo yo sé que estuvo muy pendiente y muy cerca de ti orando y trabajando ayer ingeniero electrónico brillante y de los compañeros que más cosas ha hecho aunque a veces nos dice las cosas con mucha dureza tanto a Hugo como a mí pero le tenemos todo el afecto lo otro es lo de la caminata o el pasaje por el medio de esa multitud en principio yo me quedé atrás por supuesto porque Hugo es nuestro candidato es nuestro presidente ahora y yo me decía yo no puedo no debo estar arriba porque le corresponde al candidato y al presidente recibir todo el centro de atención y todo lo demás Hugo sin embargo me jaló de la mano y me llevó arriba al sitio de la camioneta donde él estaba y bueno yo le decía bueno hermano aquí hay tantas cosas tantas esperanzas la gente trasladada sin camiones sin pago como han hecho como hacían los partidos tradicionales para que asistieran a los mítines sin autobuses la gente bajó de sus propios medios vino por verdadera sentimiento por verdadera pasión por Venezuela estaba allí yo lo que pensaba es la gran responsabilidad yo voy a decir la verdad yo se lo dije a Hugo me acerqué a decírselo a Clemente Escoto a quien quiero muchísimo que estaba con Pastorita allá en la reunión Dios nos dé fuerza yo me puse a orar un poco a pedirle a Dios fuerza para darle respuesta a toda esa gente y a pedirle a Dios que iluminara a Hugo que estaba montado allá en el discurso en la tarima fue verdaderamente impactante que pensar bueno la responsabilidad que tenemos que podamos en conjunto impulsar apoyar las responsabilidades grandísimas que tiene el presidente de la república el éxito de Hugo es nuestro éxito no por un plan de futuro que tenga Arias Cárdenas o que tenga cualquiera de los compañeros que ha participado en todo este proceso ni Garrido ni Gruber ni ninguno de nosotros el éxito de Hugo es el éxito de Venezuela y tenemos que apostar y jugar al éxito de Hugo a la respuesta para toda esa gente que está allí que espera por supuesto grandes cosas y grandes cosas que Hugo que los venezolanos entendemos que tienen que ver con un estado sólido con instituciones fuertes con una situación de respeto y de justicia y que tienen que ver con respuestas inmediatas también que tal vez no aguardan empleo comida y cómo llevar todo esto hacia adelante eso es lo que en este momento tenemos esta gran responsabilidad que Dios nos mantenga que nos sostenga y que nosotros mismos hagamos brillar por encima de todo lo que van a ser las agresiones ahorita se están preparando no están en silencio todos los elementos del tradicionalismo para ver cómo nos ponen zancadillas ya yo tengo esa experiencia aquí de tres años en el Zulia pero esa experiencia nos sirve también por eso cada cosa se da en su momento y cada uno de los pasos que hemos venido dando han tenido yo pienso que la providencia ha tenido razón tanto para ponerme en el Zulia como para que Hugo estuviese en esta gran responsabilidad ante la gente esta orar y pedirle a Dios fuerza y no flaquear no traicionarnos a nosotros mismos no traicionar yo me subí arriba y le abrazaba con mucha fuerza a Hugo que nos sostenga Dios nos sostenga la providencia y que respondamos a esta gente es impactante realmente es abrumador la responsabilidad que tenemos arriba y que Hugo personaliza como presidente de la república bueno muchísimas gracias Arias Cárdenas ahora Arias Cárdenas se tiene que enfrentar con la cotidianidad y tiene que ir a la gobernación gracias Arias Cárdenas y quiero aprovechar para decirle al pueblo de Venezuela que es una bella persona es un gran ser humano Arias Cárdenas y eso que dice de rezar y orar es que sigue siendo es casi casi un cura se equivocará hará cosas buenas otras vuelve a revertir se equivocará porque todos somos seres humanos pero es un hombre honesto y lo ha demostrado muchísimas veces por cierto porque tuvo muchísimas tentaciones y venció esas tentaciones de muchos millones de dólares en puestos importantes que tuvo que con su sola firma él los iba a ganar y primero estaba Venezuela ahí demostró su honestidad y su verticalidad gracias Napoleón y todo lo que tenemos a la disposición de este proceso de las cosas en que tú crees las cosas tan bellas que escribe Ángela yo la llamaba ante noche para decírselo el nuevo libro que todavía no lo tengo y que Hugo insistió mucho para que saliera yo creo que Hugo cuenta con ustedes nosotros contamos con ustedes y contigo y con tu capacidad tú no tienes la rebelión de los ángeles el primero pero no este que salió ah la tercera edición yo espero que Ángela me lo va a regalar ok claro bueno yo lo tengo yo tengo el tuyo gracias Hugo un abrazo mi hermano tú sabes una cosa breve el 4 de febrero es decir al día siguiente en ese día pues cuando reventó la rebelión me cuentan después en la cárcel nos contaban que muchos oficiales que nos conocían muchísimo a nosotros decían bueno de Chávez se podía esperar eso Chávez Chávez eso no es extraño que Chávez haya hecho lo que hizo y tal y cual pero miren Arias Cárdenas el curita ese decía decía un coronel allá en Maracay y además parecía un saltaperico estaba en todas partes chicos ese es un saltaperico el curita ese mira lo tenía bien guardado bueno todo mi afecto Francisco para ti un abrazo pronto nos veremos vamos a estar muy cerca en el alma en el espíritu y ahora continuando todos esos sueños gracias hermano saludos a María Isabel un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias y a todos los muchachos aquí vamos a seguir trabajando y en el primer momento nos acercamos para conversar apenas seguro y un abrazo a todo el sur y a tu esposa a los hijos a los amigos a los viejos a todos ha valido la pena todo y valdrá la pena todo Francisco gracias muchas gracias Francisco mencionaba la oposición usted mencionó la presentación de Jorge Olavarría ayer que realmente fue brillante su participación como suele ser brillante la participación y sobre todo lo que escribe Jorge Olavarría Jorge Olavarría ayer decía que el 95 97% de los venezolanos votaron por un cambio y ayer las palabras de su contendor Enrique Salas Romer fueron de una gran altura y muchísimas gracias Salas Romer por esas palabras que dijo y creemos o creo que puede ser una oposición diferente que Enrique Salas Romer puede ser un gran aglutinador de una posición diferente a la que hemos tenido en los últimos años que se limitaba a las simples denuncias y a las simples insultos y puede ser una cosa mucho más seria de un gerente como es él y habló de apoyar al nuevo gobierno en las cosas coincidentes hasta que punto ustedes que representan el cambio dos formas diferentes de hacer el cambio pero que la gente votó por ustedes el 97% si mal no recuerdo decía Jorge Olavarría porque querían un cambio ustedes tienen cosas coincidentes comunes decían Jorge Olavarría hasta que punto está usted dispuesto a sentarse con Salas Romer a ver en que cosas pueden luchar para una Venezuela diferente ya que ustedes y eso espera todo el pueblo los que votaron por usted por un lado los que votaron por Salas Romer por otro lado es gente diferente la pregunta y la reflexión es muy importante porque me permite también darle una palabra de reconocimiento a mis contendores a mis contendores la campaña electoral terminó yo no guardo aquí en el corazón ni en la mente ningún resquemor ningún sentimiento de odio de revanchismo absolutamente ninguno se ha dicho tantas cosas de Chávez pero no yo soy un hombre de respeto a los derechos humanos a la libertad de expresión y más bien pues les llamo a todos a todos al doctor Salas Romer a Irene Saez a todos al señor Alfaro a los candidatos todos los que estuvieron en esta contienda a que ahora pensemos ya no en nuestras posiciones partidistas particulares sino que ahora y que esto no sea un lugar común que esto se demuestre con hechos yo aspiro demostrarlo de mi parte con hechos y espero que ellos también lo demuestren con hechos creo que ahora tenemos que deponer esas actitudes propias de una campaña electoral que fue insólita además con estas cosas de última hora que ocurrieron donde se dijeron tantas cosas una guerra sucia desmedida pero ahora eso terminó lo malo no fue la guerra sucia interna lo grave para el país fue la guerra sucia externa la imagen que fuera del país hicieron de usted que ahora es el presidente electo de los venezolanos y que de alguna forma ahora hay que presentar la otra imagen y el país Venezuela debe invertir buena plata para que en las capitales del mundo se conozca y se sepa que eso era parte de una campaña y más nada lo grave no fue la campaña interna lo malo fue la campaña fuera del país el impacto que tuvo en el exterior de todos modos nosotros hemos venido aclarando posiciones yo creo que lo que ocurrió ayer es un avance significativo hacia aclarar quienes somos de verdad y no ese Chávez que pintaron enemigo de la inversión extranjera que va a desconocer los acuerdos pero usted se sentaría para hablar pero por supuesto Napoleón si es que ya yo conversé ya con Irene Sáez debemos conversar de nuevo con el doctor Sala ojalá tengamos posiciones comunes porque en verdad como yo lo he prometido y estoy comprometido nosotros vamos a una transformación estructural yo debo ser Dios mediante el primer presidente de una república nueva yo no voy a darle continuismo a este estado putrefacto de cosas que nos han hundido en este tremedal entonces yo le pido a los dirigentes políticos que reflexionen todos vamos a hacer las transformaciones yo no tengo marcha atrás por ejemplo el camino de la asamblea constituyente tú lo estabas conversando llegué en los últimos minutos con el doctor Ricardo Convella a quien saludo siempre lo he hecho públicamente por sus posiciones muy racionales ese camino es el camino pacífico democrático de las transformaciones necesarias yo hago un llamado entonces y estoy dispuesto así a dialogar a conversar para qué reconociendo nuestras diferencias poner en primer lugar el interés del país y cuál es el interés del país la gran mayoría de los venezolanos quiere una transformación profunda en lo político en lo social en lo económico yo debo ser el presidente de la transformación venezolana el primer presidente no solamente de un nuevo siglo sino de una nueva república de una nueva historia de una nueva época yo cuento con todos ustedes no tengo enemigos políticos así lo he dicho no me considero enemigo de nadie no voy a conducir un gobierno de revanchismo aquí tendrán seguridad libertad de expresión amplitud todos los venezolanos y todos los inversionistas y los extranjeros que quieran venir a Venezuela este será un gobierno de la reconciliación 1999 es el año del concilio para el 2000 el año del jubileo cristiano la reconciliación la reunión del país es vital para impulsar a Venezuela hacia un nuevo siglo y aunque le toca a él decirlo creo que Enrique Salas Romer va a ser va a ser un gran partido de oposición y un partido de oposición serio diferente a lo que en las últimas décadas estamos acostumbrados a hablar pero a él le toca decirlo y para eso está invitado mañana al programa en este mismo espacio mire pero no íbamos a hablar de eso porque eso lo toca Alfredo Peña vamos a aprovechar que hemos sacado a su esposa para que nos hable de la primera mujer la primera relación sexual mira de eso no se habla o fue la típica del campesino no, no, no no fue de verdad no fue la típica del campesino de verdad que yo nunca yo he sido él es muy tímido quiero decirle que él es realmente una persona tímida yo me sonrojo con esa cosa es que está sonrojado la verdad que no fue una relación yo nunca tuve esa costumbre de los muchachos del campo de irse a la orilla del río y en verdad seriamente lo digo nunca nunca me llamó la atención o sea la primera ciudad no fue como la de Luis Herrera no, no eso me lo declaró Luis Herrera tampoco como la de Luis Miquilena yo la de Luis Miquilena sé porque la declaró él lo ha confesado Luis Miquilena también allá en la sierra su primera mujer cuál fue mira yo me enamoré de una muchacha llamada Hilda cuando tenía yo unos 10, 11 años Hilda era una era vecina Hilda Colmenares se llamaba luego se fueron pero luego llegó una muchacha que me impactó muchísimo Canaria una Canaria que llegó al pueblo de nombre María Isabel fíjate tú María Isabel Isabel María Isabel María yo la dibujaba yo la pintaba era una Canaria muy hermosa y después yo de cadete aún nos escribíamos ella en Tenerife y yo aquí aquí en Venezuela fue un amor de esos bonitos ahora otro amor yo me enamoré muchísimo de una maestra una maestra de cuarto grado eso sí fue un amor arrollador le llevaba mangos en lugar de manzanas porque manzanas es el encuentro norteamericano entonces yo comencé a gastar a invertir mi araña la que me tocaba a mí la locha esa que me tocaba a mí yo se la regalaba a la maestra fíjate tú le regalaba la locha no la araña el dulce pero entonces dejaba de percibir el ingreso porque le regalaba una araña entonces era una maestra yo la he visto en estos días por Caracas es una noble dama venezolana pero en ese tiempo tendría ella unos 18 años mi maestra de cuarto grado salió embarazada la señora Lucía que en paz descanse y le dieron el permiso pues prenatal y llegó de libertad de varina aquella musa sabanera una hermosa muchacha de 18 años Ejilda Crespo yo me quedaba bobo mirándole los ojos verdes ¿le compuso algún poema? no no le compuse aún en ese tiempo no tenía la musa para componerle pero fue el amor ese amor sano y a veces hasta rebelde yo me ponía muy celoso cuando llegaban los maestros en el recreo a darle la vuelta tú sabes a saludar a la maestra el maestro Silva el maestro Silva era lo que decíamos muy atacón y se la pasaba allí atacando a la maestra ¿y qué le hizo el maestro Silva? no, no pues yo una vez le tiré el cuaderno al maestro Silva en la cara cuando en quinto grado me daba clase me costó una reprimienda de Ramón Javier el director ¿y por qué? Huguito usted le lanza el cuaderno al maestro Silva yo no le dije por qué pero es que yo estaba enamorado yo estaba enamorado era por amor a la maestra Gilda Crespo esos fueron los primeros amores ¿cuántas mujeres hay importantes en su vida? las mujeres más importantes de su vida ¿cuáles son? mira, ya aparte no le está gustando mucho a él porque ya es súper privado pero bueno eso lo dejé para el final bueno mujeres importantísimas en la vida pues en verdad desde la infancia ¿su abuela? sí, la abuela mi madre porque yo viví con dos madres ¿no? yo sentía que tenía dos madres la madre vieja y la madre joven mi madre que me parió que la quiero muchísimo anoche estuvo dándome ese abrazo Elena tanto que nos ha orientado pero la madre vieja era mi abuela Rosa Inés porque siempre yo vivía ahí pues cerca eran casas vecinas y uno estaba entre la abuela y la madre ¿no? siempre cuando la madre andaba buscándolo a uno para acuerearlo pues uno corría a los brazos de la abuela que lo escondiera allá en el patio detrás de los topochales entonces fue un amor de dos madres de dos grandes mujeres luego vino la maestra luego vino mi primera esposa Nancy la madre de mis tres hijos ¿cómo la conoció? yo conocí a Nancy en Barinas ya graduado de subteniente me correspondió trabajar en el batallón de cazadores Manuel Cedeño en Barinas ¿te llevaba a serenata? no yo conocí a Nancy Colmenares fíjate jugando al béisbol porque yo de subteniente yo era en verdad fui buen pelotero no sé si para llegar a grandes liga pero era buen pelotero ese fue su primer sueño llegar a grandes liga sí, era el segundo ¿el primero cuál fue? pintor ah, ser pintor es verdad entonces yo jugaba siendo subteniente en Barinas en el equipo AA de Barinas incluso fui a a un campeonato nacional entonces Nancy era bueno aficionada al béisbol y nos conocimos en eso de jugar a la pelota y las muchachas y nos hicimos novios nos casamos y tuvimos tres hijos pues Rosa Virginia María Gabriela hubo Rafael bueno una mujer que me acompañó durante 15 más años de la vida hasta después de la prisión y bueno y ahora por supuesto el amor que llegó en tierras guaras en tierras larense con Marisabel ¿cómo se conocieron? bueno nos conocimos chicos tú sabes yo en esas giras yo salí yo salí de la cárcel disparado como una flecha a veces cometí muchos errores lo reconozco públicamente por supuesto un hombre muy joven sin experiencia política además acosado acosado por todas partes y yo por eso agradezco al pueblo venezolano que me dio tanto apoyo nunca me faltó el apoyo de un pueblo pero yo fui perseguido yo fui vilipendiado a mí me acusaron de guerrillero colombiano de asesino de que andaba poniendo bombas robando aviones robando bancos de todo al principio le dolía sí por supuesto que dolía le indignaba también me indignaba pero le sigue doliendo indignando después de tantos insultos ya no ya no ya y en eso Arias Cárdenas de nuevo en eso en eso el ser cristiano una mejilla dame por la otra o aquello de la que si a usted no le respondas pedradas al ignorante recoge la piedra y échala no le respondas con la misma arma ¿en qué año conoce Marisabel? entonces Marisabel fue el año 1994 finales de 94 en esa primera vuelta que llamamos el huracán bolivariano yo salí de la cárcel como un huracán a recorrer el país hicimos grandes concentraciones y en Carora Marisabel es locutora publicista y trabajaba para una radio en Lara así que ella se acercó en Carora yo recuerdo solamente un celaje de unos ojos azul verdosos con los que me crucé un papel que me entregaron en medio de la multitud lo guardé un teléfono un saludo pero bueno pasaron varios meses creo que más de un año hasta que volvimos a a toparnos a conseguirnos ¿en qué momento se da cuenta que estás enamorado como para casarse? porque enamorado estuvo muchas veces me da la impresión que ese divorcio tiene que ver con eso pero usted dirá si quiere de ninguna manera yo cuando nos divorciamos se acabó el amor como la canción sí, sí se acabó el amor y quedó quedó un gran respeto yo aprovecho para saludar a Nancy de aquí que es una mujer humilde trabajadora me acompañó durante tantos años no tiene nada que ver el amor de Marisabel con el desamor de Nancy no, absolutamente en eso debo ser muy claro sencillamente se acabó el amor y cada quien tomó su mejor camino de la mejor manera somos grandes amigos incluso a Nancy llegaron a ofrecerle dentro de esta guerra sucia llegaron a ofrecerle dinero para que grabase y por ahí hasta salió la versión que iban a sacar una cuña para que grabase un comercial diciendo que yo ella se había divorciado porque yo la maltrataba que la golpeaba le ofrecieron y mucho dinero y Nancy es una mujer muy humilde y los mandó largo de no, yo respeto mucho a Hugo y me llamó me mandó un papel explicándome aquello hoy somos como hermanos y se encontró con Marisabel en una de esas giras que tuvo haciendo un partido ¿no? construyendo el proyecto sí, con Marisabel y nos dimos cuenta ¿y cuándo se dio cuenta que estaba enamorado? bueno, fíjate tú un día de la Divina Pastora en Barquisimeto nos unió de nuevo la iglesia el ¿qué? un 15 de enero un 16 de enero el 16 de enero entonces bueno nos dimos cuenta que estábamos enamorados comenzamos a salir juntos y luego el matrimonio luego ¿tienen alguna canción en especial ustedes? ¿una canción? sí bueno, la canción esa que yo siempre canto que a Marisabel le gusta mucho esa esa para los maritales de Arauca ella toca cuatro Marisabel toca cuatro y canta muchas canciones guaras ¿no? aquella yo no sé entonar eso no me pidas que siga cantando lo hago muy mal ella lo hará más tarde seguro mucho mejor que yo pero aquello de que vengo de muy lejos vengo de Carora porque ella tiene raíces caroreñas ¿no? y andinas también ¿cómo es la relación suya con sus hijos? bueno, te iba también a decir que de las grandes mujeres de mi vida pues hay tres también que son mis tres hijas dos de ellas son mujeres ya es más yo tengo una nieta ¿ya tiene nieta a las 44 años? yo tengo una nieta yo tengo una nieta de unos meses se llama Gabriela una negrita bella gordita ayer la vi hija de mi hija María Gabriela yo tengo pues a Rosa Virginia María Gabriela 21, 20 años Hugo Rafael Barón Raúl Barón de 7 años y Rosinés Rosinés que hizo campaña Rosinés que está dando los primeros pasos sí, ya la vi al lado del árbol de navidad y Rosa Virginia ¿por qué ese nombre? Rosa Virginia yo quería ponerle Rosa Inés por mi abuela la vieja fue la primera hija nació en Maracay por eso pregunto siempre el primer hijo tiene un nombre muy especial pero no logré mayoría Napoleón y en eso yo soy democrático yo no logré mayoría para ponerle Rosa Inés nos están corriendo Napoleón ¿sí? creo que nos van a correr ¿ya? no, no, no no sé o sea que ya está lista Maite sí entonces fíjate ¿cuál es la relación con usted? no, Rosa Inés yo quería poner a Rosa Virginia Rosa Inés pero no logré consenso ni mayoría y decidimos entonces darle el nombre de Rosa Virginia ahora María Gabriela posteriormente y Rosa Inés se impuso al final parece que lo está llamando el expresidente Jimmy Carter o sea no lo están corriendo sino que tiene una llamada el expresidente Jimmy Carter pero lo vas a pasar a mí es con él a mí ni me conoce gracias sí permiso Napoleón sí, cómo no nos enteraremos del chisme muy buenos días buenos días presidente ¿cómo está usted? sí sin duda alguna que es un buen día como yo le decía antier ha ocurrido lo que iba a ocurrir se ha demostrado que nuestro pueblo es un pueblo pacífico un pueblo democrático como tanto lo he manifestado pues salúdenme a la señora Rosalind y a toda la gente del centro Carter sí vamos a conversar yo le había enviado el mensaje yo debo salir de aquí bueno no tengo certeza de la hora pero será como a las 11 de la mañana que tengo previsto ir al círculo militar al hotel del círculo militar pues yo pudiera con mucho gusto vernos por allí ¿cómo está usted de tiempo en la mañana? allá en el hotel del círculo militar ¿sí? de acuerdo bueno presidente un abrazo y a través de ustedes mi saludo nuestro afecto al gobierno norteamericano al pueblo norteamericano y bueno y contamos bueno con ustedes como quedamos para estudiar todos estos procesos e impulsar aquí en Venezuela una democracia verdadera donde haya justicia igualdad libertad así que un abrazo para ustedes y muchas gracias por la llamada de acuerdo presidente Carter muy buenos días y gracias a ustedes estábamos hablando de esas tres mujeres importantes en su vida sus tres hijas sí pues Rosa Virginia María Gabriela y Rosinesa ¿cómo es la comunicación con ella? es permanente muy sentida muy de fondo María Gabriela está en Mérida estudiando ciencias políticas Rosa Virginia va a continuar estudios de relaciones internacionales internacionales en la UCB y es una relación muy profunda muy de afecto hábleme la diferencia entre ser padre y ser hijo yo creo que ya a estas alturas uno va perdiendo esa diferencia como que se va borrando ser padre y ser hijo como que se confunde en una sola cosa ¿no? porque yo más bien digo como el poeta que nosotros los padres somos el arco ¿no? que lanza la flecha entonces uno es flecha y es arco también de ese punto de vista del poeta uno ha sido lanzado por un arco yo soy flecha pero también me voy convirtiendo en arco y lanzo otra flecha mi hija María Gabriela que es una siempre ha sido desde niña muy profunda ella muy de sentimiento y siempre me ha escrito cosas ¿no? en la cárcel me escribía cosas hermosas hace unos días me mandó me hizo llegar también una carta entonces es ahí cuando uno siente eso que uno es arco y flecha al mismo tiempo María siempre me ha hablado de su barco María es poetisa ha sacado algo y tiene tiene un gran poder creador María María desde la cárcel me decía papá tú navegas en tu barco y yo me siento me siento en tu barco y me escribía hace unos días que ella ahora está asumiendo su propia barca pero que todavía era tan débil esa barca que no quería alejarse de mi barco y que si su barco se sentía en peligro pues ella vendría de nuevo a mi timón o sea es el padre y el hijo es la continuación de uno mismo los libros más importantes en su vida déjame aprovechar estos últimos minutos que déjeme decirle creo que van a ser los últimos minutos más o menos tranquilos hablando de usted y de sus intimidades que va a tener en los próximos 5 años porque creo que lo que le espera es bien duro aunque usted es un hombre que se crece en las dificultades es decir sigue como está haciendo con su vida es hasta mejor que reciba un país difícil porque podrá ser un buen gobierno creo que es de las personas que si lo encuentran todo hecho entonces ya no es el mismo Hugo Chávez pero va a tener momentos bien difíciles usted por eso vamos a disfrutar ya estos últimos momentos los últimos momentos tranquilos que va a tener en su vida en los próximos 5 años los libros más importantes en su vida ya hemos hablado que hayan marcado la casa verde fue para mi un libro de mucha significación canta claro después me conseguí en la academia militar con el culto a Bolívar de Germán Carrera yo soy bolivariano pero no fanático de Bolívar hay que criticar a Bolívar como ser humano como dirigente como guerrero como político ese libro del culto a Bolívar me marcó muchísimo también un libro por el cual estuve hasta detenido unas horas detenido digo yo en esos arrestos que a uno le metían de cadete porque un economista norteamericano llamado John Kenneth Galbraith ya tiene 90 años le he enviado un saludo hace poco y le he invitado a que venga a Venezuela porque tiene ideas que me parecen muy interesantes él escribió uno de tantos libros llamado Economía y Subversión yo lo tenía en mi escaparate de cadete entonces una vez un superior se empeñó en que ese libro era subversivo yo le decía no ese libro no es subversivo es como aplicar modelos económicos justos para que no haya subversión pero bueno hasta que no se aclaró estuve como arrestado ese libro me marcó mucho también recientemente hay un libro de Alvin Toffler El cambio del poder profundizamos en esa visión también este este filósofo Capra sabiduría insólita el punto crucial igual los libros los documentos de Bolívar un libro que me marcó Napoleón también fue El general en su laberinto ese Bolívar descarnado ese Bolívar humano ese Bolívar García Márquez pone a llorar a Bolívar mirando las estrellas pone a decir Dios mío lo pone a decir cómo saldré yo de este laberinto lo pone a recoger un perro de cualquier calle y qué nombre le ponemos póngale Bolívar ese perro es decir el ser humano así que son libros que han marcado y el último este El oráculo del guerrero poemas importantes en su vida El canto de mí mismo ese poema es inmenso de Walt Whitman de Whitman El Corrío de Maizanta el poema que yo mismo escribí el de mi abuela también el del Catirio Acosta yo le compuse a Felipe Acosta muerto en mala hora mataron a Felipe Acosta a Felipe Acosta carnes llamándolo ese fue el que recitó no fuese el que recitó en el Consejo Municipal que casi no puedo entrar ya al Consejo Municipal a raíz de lo cual no se pueden hacer programas en el Consejo Municipal sin permiso previo culpa tuya y culpa del poema no tuya películas importantes en su vida mira películas a mí me marcó mucho también aquella película que yo creo tú la viste seguro porque tú eres hombre de todas esas cosas también así lo creo Las fresas de la amargura ah como no yo la vi no sé cuántas veces en los años 70 sí, era aquel aquel florecimiento del espíritu juvenil que recorrió el mundo una de las canciones la principal se llamaba Something in the Air algo en el aire algo hay en el aire que está cambiando así es y eso estaba también dentro de uno Las fresas de la amargura bueno películas mexicanas muchísimas aquella de Chucho el Roto ¿tú la viste? no, esa ahí no llegué Los cinco halcones yo no seguía ni a Jorge Negrete ni a Pedro Infante y luego bueno películas no digas Jorge Negrete Jorge Negrete era el el ¿cómo se llama? El Cifrino ¿cuál era el Cifrino? Jorge Negrete un nuevo popular y otro el Cifrino tengo entendido sí, sí, sí películas para toda la vida esas Las fresas de la amargura luego yo no he sido hombre del cine de ver el cine ¿Líderes que le hayan marcado? aparte de Cristo supongo no, no Bolívar Bolívar como un líder y también me conseguí yo en esos años de cadete cuando comenzó a surgir esta inquietud que después terminó siendo política yo me conseguí con aquellos generales chicos que condujeron con muchos errores sin duda alguna pero dentro de aquellos gorilas latinoamericanos yo me veía retratado Dios mío pero ¿cómo es posible que esta gente persiga su propio pueblo? yo leía aquel golpe contra Allende de Pinochet yo decía no, no muy lejos de eso entonces por comparación yo comencé a acercarme más a posiciones como las de Omar Torrijos por ejemplo yo conocí a Omar Torrijos le di esta mano en la Pampa de la Quirua en Ayacucho allá donde fue la batalla de Ayacucho era el sesquicentenario era Carlos Andrés Pérez presidente de Venezuela y nosotros fuimos yo fui como alférez a desfilar en el monte de Ayacucho igual Juan Velasco Alvarado sin que esto signifique como alguna gente ha dicho que yo soy seguidor digamos a rajatabla de sus ideas no, pero dentro de la comparación yo como joven militar me identifiqué con lo que ellos planteaban por lo menos era distinto a las corrientes borilistas de la América Latina ¿líderes políticos y militares contemporáneos venezolanos además de Isaias Medina en Garita? mira líderes políticos venezolanos de esta última camada pues no abundan no abundan no pues de este siglo Isaias Medina en Garita yo creo que Cipriano Castro hay que reivindicarlo un poco hay que ser un poco más objetivo ante la historia Cipriano Castro cuando uno comienza a estudiarlo a fondo consigue de verdad un hombre con un gran planteamiento y un sentido nacionalista que además le echó base a este estado después vino Gómez y terminó de plantarlo de otra manera pues por supuesto no es que estemos planteando el estado gómezista pero creo que Cipriano Castro allí hay un liderazgo al menos en el amor a la patria en el nacionalismo a que ella proclama la huella insolente del extranjero a hollado el suelo sagrado de la patria eso hay que reivindicarlo ante la historia y más recientemente el maestro Prieto quizás por la enseñanza de mi padre yo admiré mucho al viejo Prieto Figueroa y déjame decirte yo creo que nunca lo he dicho creo que nunca lo he dicho pero antes del 4 de febrero uno de los hombres a quien nosotros consultamos opinión no es que él nos haya impulsado al maestro Prieto Figueroa ya estaba ancianito pero él supo que venía una rebelión no sabía detalles ni cuándo pero mandamos una consulta es el único personaje conocido que supo que había una rebelión no muchísimos más supieron antes del 4 de febrero que venía una rebelión y venezolanos vivos que usted admire no políticos algunos venezolanos especiales en el campo de las artes o de las ciencias o en la filosofía si mira venezolanos en el campo del deporte pues ahí sin duda estos muchachos estos hombres que han dado ejemplo en el béisbol especialmente Galarraga Vizquel esa generación de ejemplos y más recientemente jóvenes como Daniela la Real yo la llamo Daniela la Rebelde porque es una muchacha con un gran furor que nos ha representado tan dignamente en el campo en el campo de las artes ahí está una gran obra que ha ganado premios internacionales Carlitos Aspurva con la película guión de cabruja ¿no? amaneció de golpe así que esos son valores nacionales en el canto en la poesía hay grandes valores venezolanos una última pregunta no la Venezuela utópica sino la Venezuela posible ¿cómo le gustaría que sea Venezuela dentro de 5 años? cuando usted entregue la presidencia ¿cómo le gustaría que Venezuela sea? las posibilidades reales con un 84% de pobreza con una crisis económica muy fuerte con un precio del petróleo en el suelo y que el año que viene no se prevé que aumente por el contrario ¿qué espera usted dejar dentro de 5 años? la Venezuela posible tomando un poco el título del libro de Antonio Francis sí se trata de la viabilidad de un proyecto yo creo que nosotros lo vamos a hacer la Venezuela posible siguiendo por tu línea de tomar ese título yo creo que dentro de 5 años estamos hablando del año 2004 Venezuela debe estar en marcha vigorosa por supuesto no van a estar solucionados todos los problemas acumulados durante medio siglo pero en Venezuela debe estar en marcha un modelo democrático verdaderamente democrático debemos tener y eso constituyente de por medio por eso la constituyente no tiene marcha atrás un sistema judicial democratizado dignificado un sistema de representación una democracia participativa y representativa ¿usted cree que todo eso es básico para los cambios? si no puede haber cambio porque el sistema está colapsado entrabado así es nosotros no logramos echar un piso sólido piso un acuerdo político de consenso un contrato social como decía Rousseau ese es el marco en el cual tenemos que impulsar tú sabes que permíteme el ejemplo el estudio politológico lo que es la situación nacional en este caso tiene varias dimensiones este es un vaso aquí está el marco político jurídico y ético según la teoría política y la praxis así lo demuestra la dialéctica ese marco es como la forma del vaso y el material de que está hecho el vaso el contenido en este caso agua es el componente económico social que está inmerso en un recipiente y hay algo que no se ve que es el componente de la situación el componente ideológico el componente moral el componente cultural eso no se ve pero es parte de lo que está allí entonces Napoleón ¿cómo vamos a llenar un vaso? o vamos a colocar agua para contenerla si el vaso está roto está podrido entonces el sistema político venezolano está podrido hay que reconstruirlo y por eso la constituyente yo dentro de 5 años estoy seguro que habrá ya un piso y un marco político jurídico producto de la asamblea constituyente es decir un sistema democrático donde haya justicia donde los poderes consoliden y garanticen el cumplimiento del estado de derecho eso por una parte ahora en el sector económico en el área económica estoy también convencido de que es posible y vamos a lograrlo tenemos que lograrlo yo llamo a todos a trabajar para lograrlo que dentro de 5 años debe haber una economía vigorosa en marcha no debemos estar en este modelo monoproductor petrolero Venezuela seguirá siendo un país petrolero pero también agrícola y agroexportador allá donde tengamos ventajas competitivas un país turístico un país con la microempresa y la mediana empresa en impulso un país sano con un mercado sano yo creo que estará en marcha un proceso económico dinamizado dinamizador y por otra parte un nuevo modelo social Napoleón una sociedad de incluidos y no de excluidos yo por supuesto que esto no se va a lograr en 5 años pero repito tiene que haber un piso y tiene que haber ya el proceso en marcha de una sociedad rearticulada no podemos tener a nuestros hermanos los aborígenes por ejemplo muriéndose de hambre en la frontera y son 500 600 mil aborígenes el estado tiene que ir por ellos y tiene que reivindicarles el derecho a la vida no puede haber niños abandonados en las calles los niños de la calle la pobreza la pobreza no se habrá acabado en 5 años es imposible a nadie se le puede pedir que acabe con 80% de pobreza en 5 años apenas pero ese 80% debe haber bajado trato de ser un artista trato de crear uno anda siempre tratando de crear y recuerda aquellos primeros dibujos aquellos primeros cuadernos que tipo de dibujo de que tipo de dibujo se llenaba era más que todo recuerdo la naturaleza Napoleón me gustaba mucho irme a la orilla del río a dibujar las chorreras de agua solo bueno generalmente iba con un hermano con un grupo de amigos a veces solo porque el río quedaba a 100 metros de la casa a dibujar entonces las chorreras las chorreras a dibujar los grandes árboles siempre me llamó la atención los árboles muy altos y uno buscaba los monos que saltaban a veces por la orilla del río o pintaba como ya te decía la calle larga en el invierno que se llenaba de agua y se hace una inmensa laguna o pintaba las flores del jardín de la abuela o pintaba el colegio buscaba yo me movía por ahí era un pueblo muy pequeño de tres calles no de más de cuatro o cinco mil habitantes era un pueblo campesino pero me gustaba mucho pintar la naturaleza esta abuela fue muy importante en su vida sí hablé de ella la abuela anoche pensé mucho en ella porque cuando murió la abuela en 1982 ya yo andaba encendido en la abuela ya yo era capitán y yo tenía una llama por dentro y cuando la abuela murió yo le hice un poema porque coincidió la muerte de la abuela con la creación del movimiento bolivariano 1982 yo le hice un poema a la abuela que comienza así déjame ver si lo recuerdo quizás un día mi vieja querida dirija mis pasos hasta tu recinto con los brazos en alto y con alboros coloque en tu tumba una gran corona de verdes laureles sería mi victoria y sería tu victoria y la de tu pueblo y la de tu historia de que ya yo andaba poetizando un sueño era otro sueño claro pero el mismo sueño de niño uno tiene mucho de niño creo que es la primera vez que tenemos a un presidente cantante poeta bueno yo canto muy mal pero no hago también amante de los libros hubo algunos también que son amantes de los libros ¿cómo descubre la poesía? usted menciona constantemente a uno de los más grandes poetas contemporáneos Walt Whitman un hombre lleno de sensualidad a través de sus poemas por cierto ¿cómo descubre Hugo Chávez y a qué edad descubre la poesía? algo que es tan elevado una de las cosas más elevadas del ser humano del espíritu del ser humano también de niño uno va descubriendo cosas de niño esa niña mía fue muy florida muy rica yo recuerdo una revista tricolor como lo había todavía existe Rafael Rivero Rama tricolor llegaba por vía de mi padre y de mi madre que eran maestros de escuela entonces llegaban a la casa bueno un lote de revistas para ser repartidas en el grupo escolar y siempre quedaba una por lo menos en casa y también a mí me gustaba mucho buscar las historias del sute José la Cruz que estaban en la portada interna eran unas comijitas la historia de un sute un muchacho en el llano en el llano en el llano le decimos sute a los muchachos nos decían este sute este muchachito el sute se la cru andaba en un caballo recorriendo la sabana y consiguiéndose las aventuras del llanero entonces allí pues siempre había la poesía la poesía estaba contenida en esa revista yo recuerdo fragmentos de Doña Bárbara porque era ese costumbrismo tan hermoso que hemos perdido mucho yo me comprometo ahora como presidente de Venezuela a recuperar no es que vamos a dar un salto atrás como mucha gente cree que no que el liquiriqui el 4 las maracas es un salto atrás eso nunca será un salto atrás porque eso forma parte de nuestra propia idiosincrasia de nuestras propias raíces es alimentar el renacimiento de un país con un perfil mucho más nuestro mucho más autóctono entonces ahí me conseguí la poesía también en la escuela nosotros montábamos teatros en la escuela del grupo escolar Julián Pino que déjame decirte que está hoy tal cual y es el mejor grupo escolar de todos esos pueblos hoy todavía ningún gobierno de estos y eso fue hecho sí claro que fue hecho en los últimos años de los años 50 o comenzando los 60 no tengo precisión pero tiene casi 40 años pues ese grupo y el grupo escolar Julián Pino allí hay un escenario como en los buenos grupos escolares hechos entonces no como muchos de ahora que son una especie de gallineros de ratoneras ahí pequeñitas donde los niños más bien se sienten como presos y eso es una cosa que tenemos que buscar de nuevo las escuelas deben ser sitios de libertad donde había un campo para jugar a la pelota de goma un campo para sembrar tomates al fondo un bosque y por supuesto un buen teatro ¿no? muy modesto pero entonces yo hacía el papel yo recuerdo que hacía el papel de yo bailaba el tamunangue no, 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 no no, no, no no me lo maté no, 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 no no me lo maté no, no, no es de oriente ese es del ara perdón estoy confundido vamos a corregirnos un lapso ese no es el tamunangue sino ese es el baile del cebucán el baile del cebucán es de los diablos de los diablos uno con una una tapara con una máscara vestido de diablo ¿no? eso en la época de la costumbre de Semana Santa más que todo el carnaval bueno entonces ahí hacíamos poesía el pájaro guarandol todos esos juegos y tradiciones muy venezolanas pues yo los practicaba siempre en la escuela así que ahí fue naciendo el amor por el arte por la poesía claro poetas como Whitman me llegan después me llegan a la prisión en la cárcel ¿algún poema en la cárcel leyendo a Whitman? sí eso es peligrosísimo no nada es muy traumatizante no solamente por el erotismo sino que es el poeta de la libertad bueno pero es que de verdad yo nunca me sentí preso Napoleón jamás me sentí preso yo me sentí allí pero en el fondo nunca llegamos a conocerlo o decían sentir una cosa y luego descubríamos que empezaban a ser a a ser rodeados y cambiaban por completo su discurso pero este hombre para la mayoría de los venezolanos como ser humano es un desconocido en 1992 es cuando se da a conocer a Venezuela y el mundo ¿cuáles son esos primeros sueños y esos primeros recuerdos allá en Barino? Napoleón yo tengo una suerte tú tú y tengo una dicha y así lo manifiesto desde muy niño me nació un sueño tú que hablas de sueño y eso es una dicha de verdad que uno de niño yo me recuerdo yo fui un niño feliz un niño pobre un niño campesino pero feliz feliz en un hogar de maestros de escuela con una abuela como todas las abuelas me adoraba bueno una casa de palma recuerdo una casa muy humilde pero llena de flores un patio muy grande de frutales de naranjos de mandarinos de piñales y yo crecí con mis hermanos seis somos seis varones bueno allá confundido con 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 la misma naturaleza a orillas de un río el río lo conozco y vive el estado varina del estado portuguesa y te decía que desde muy niño se me hizo la idea o me hice la idea me nació el sueño de ser pintor yo quería ser pintor y tú me veías yo me recuerdo a los nueve o diez años haciendo caballetes con con las ramas de los árboles buscando viejos cartones y pegándolos allí y buscando una perspectiva a lo largo de la calle la calle real de sabaneta de varinas pintando la profundidad buscando el claro oscuro estudiando fue un sueño que me nació y que que permaneció en mi espíritu y en mi voluntad hasta segundo tercer año de bachillerato pero todavía sigue pintando porque hasta hace poco inclusive la carta pintaba claro todavía quedan quedan rastros de esos sueños porque uno nunca va dejando de ser lo que fue hoy lo que yo soy es el cúmulo de cosas que he sido un poco el poeta Wisman y soy un poco de todo lo que he sido un poco de todos los caminos que he cruzado uno cae o la canción de Neas perdón traigo polvo del camino y yo soy producto de esos caminos yo soy un poco pintor un poco artista diseñador un poco utópico después ya quedémonos un ratito ahí era otra Venezuela estamos hablando de la primera mitad de la década del 50 era una Venezuela que empezaba a dejar de ser campesina cuando me pongas más edad eran los 60 ah no entonces que es verdad que es 44 años es cierto eran los 60 eran los 54 era un no por eso entonces muy bien en el 54 estamos hablando de los primeros años en Marina ha llegado con el mayor margen que de ventaja que candidato alguno ha logrado llegar a la presidencia es el más joven de los presidentes de los últimos 40 años que han llegado vía elección más joven era Wolfgang Arrasabal después del 23 de enero hablando del 23 de enero lo que ayer vivió el país no solamente Caracas sino todo el país fue otro 23 de enero según muchos analistas tanto nacionales como internacionales y además es un líder popular y yo imagino que sentirá él después de haber pasado lo que ha pasado y los pueblos que ha tenido desde hace muchos años cuando leo de titulares como este o como este sobre todo como este Hugo Chávez presidente yo quisiera que conocer o que el público de Venezuela conozca a este hombre que a partir del próximo año regirá los destinos de Venezuela en el momento más difícil en la historia contemporánea de Venezuela que piensas donde nació cuáles son sus sueños cuáles son sus ambiciones bienvenido a Benicio buen día Napoleón gracias por ser bienvenido un saludo a la televisión y a ustedes amigas y amigos de Venezuela ha salido el sol hoy 7 de diciembre de 1998 yo no tengo la menor duda de que ayer ocurrió lo que tenía que ocurrir nuestra victoria que la estamos recibiendo con mucha humildad Napoleón estaba anunciada por todas partes se sabía es como crónica de una victoria anunciada no podía ocurrir otra cosa así que yo no estoy comprendido estoy ingratamente complacido agradecido de un pueblo de todos los que trabajaron para darle forma y de qué manera además a esta victoria porque eso es lo más importante de qué manera de manera pacífica con una gran mayoría determinante que no hay la menor duda pues no estamos aquí discutiendo que si un porcentaje muy bajo no no de manera muy determinante rotunda con paz con una gran alegría con un gran optimismo el pueblo venezolano marcó dio un paso por eso mi agradecimiento a todos y mi llamado a que ahora nos preparemos todos unidos por Venezuela a reconstruir al país a empujarlos el próximo siglo pero quién es este hombre que va a asumir la presidencia de la república el 2 de febrero de 1999 siempre creemos conocer a los anteriores presidentes cuando llegaban a esta posición porque durante muchos años los conocíamos de estar debatiendo discutiendo a través de los medios de comunicación en el congreso pobre de origen campesino era una Venezuela que empezaba a emigrar a las ciudades fundamentalmente en los años 50 hay una gran un gran traslado a las ciudades era una Venezuela mucho más tranquila que la actual y cómo descubre en esa época y a qué edad descubre Chávez el dibujo el color cómo se descubre el color y el dibujo en un muchacho que lo hace entonces dedicarse a pintar buena parte de su infancia supongo que junto con jugar bélgol y hacer maldades travesuras y otro tipo de cosas pero no todos los muchachos se dedican a pintar a esa edad ¿cómo descubre Chávez el dibujo el color? tú sabes que mi padre lo de los veyes Chávez ahora gobernador de Barino maestro de escuela y era muy joven mi padre tendría unos 30 años entonces quizá menos y yo nací mi padre tendría 21 años cuando yo nací era muy joven y en ese tiempo existían los cursos de mejoramiento profesional para el magisterio así que mi padre que no tenía formación digamos superior era maestro rural todas las vacaciones de julio y agosto él se venía a Caracas a los dos caminos recuerdo a hacer un curso de mejoramiento del magisterio y entonces en uno de esos viajes de mi padre él llevó una enciclopedia una enciclopedia de esas viejas enciclopedias y en uno de sus capítulos yo la ojeaba mucho y quizá de ahí me nació otra pasión que tengo Napoleón que son los libros yo he andado siempre con una caja de libros con un maletín de libros en las situaciones más extremas y más inimaginables en una frontera a las orillas de un río en un puesto de comando militar sin luz eléctrica siempre un libro al menos ¿no? he sido una pasión desde muy niño entonces ojeando esa enciclopedia yo conseguí un capítulo dedicado a la pintura a la historia del arte a los colores y así me atrajo aquello porque yo conseguía aquello muy parecido a la naturaleza que me rodeaba seguramente y mi tío Marcos Chávez que era inspector de obras públicas hermano mayor de mi padre viajaba mucho por el estado en un viejo jeep del viejo mob aquel haciendo inspección de obras y mi tío me traía siempre cuadernos y cosas para colorear que compraba en Varina que compraba en otras ciudades en Guanare que tenía que ver también con el estado portuguesa así que yo recuerdo que tenía con mi tío un compromiso él me traía un cuaderno de dibujo vacío por supuesto nuevo y al próximo viaje yo tenía que tenerlo lleno se lo daba y él me traía otro vacío limpio así que eran aquellas cosas de esos primeros sueños y hoy como te decía yo sigo siempre